¿Todo bien? Sí, sí. Biesel, bueno, cuéntanos. Ajá, entonces, ¿qué son los Red Days? Rapidito. Bueno, venga, pues lo comentamos. Nada, son mini-eventos que organizamos cada fin de semana. Biesel, junto con unos amigos que tengo, que son... Bueno, hay que mencionarlos porque de verdad, sin ellos, esto no podría salir adelante. Freaking, Roma, Scrawny, Specs y, como no, en la sombra Mister Forget, son los que me ayudan a organizar estos eventos que, semanalmente, cada fin de semana, hacemos partidas abiertas a todo el mundo, a todo aquel que quiera participar en objetivos de partidas en los que tratamos de poneros en un estrés mental, sobre todo, para cumplir un objetivo. Con la finalidad de practicar. Practicar esas situaciones de peligro que en un futuro tendremos cuando salga la gol. Más que nada porque cuando te maten en la gol o cuando salga el juego, vas a perderlo todo. Entonces, aquí en el Red Days solo tienes una oportunidad para lograr ese objetivo y está siendo la bomba. La verdad es que la gente lo ha aceptado mucho. Tenemos a Gordorax, que le está encantando. Ya es un poco habitual Gordorax. Y está genial. Mucha audiencia. El fin de semana anterior tuvimos 44 personas. Ayer fuimos 24, más o menos, pero había Champions. Pero 24 personas, en una misma estancia, haciendo misiones. Un 10 para 10, un 11 para 11. De verdad. Genial. Es buenísimo. Estás haciendo prácticamente los mini eventos de los 50 de Roberts semanalmente. Total. Lo que estábamos diciendo al principio, lo que estábamos diciendo al principio, que no te pudieron escuchar, es obviamente que estamos estrenando canal con el podcast como tal. Hemos decidido ya hacerlo de manera, en un canal dedicado, creo que va a ser mucho menos, vamos a decir, disperso, ¿no? Obviamente para facilidad de aquellos espectadores, ¿me entiendes? Que quizás no les guste mucho estar viendo, o sea, saltando de un canal a otro para ver, oye, ¿en qué canal va a ser el podcast de este mes? Así. Todo va a ser por acá, todo lo que sea relacionado con Skynet acá. Así que bueno, esperemos que esto sea para bien. Hemos estado transmitiendo ya los eventos de los Red Day, pero esta es la primera vez como tal que estrenamos el canal para lo que propiamente solemos hacer. Así que bueno. Parca, cuéntanos un poco de ti, ¿a qué te dedicas? Soy mine, soy camiones, nada, aquí estamos analizando cada vez un día más el juego, las novedades de los juegos, el Star Citizen en concreto y poco más. He estado una semanilla un poquillo ausente, cosas de salud, virus. ¿Cómo te sientes ya? Mejor, mejor. Mucho cuidado. Con vosotros, con vosotros, mucho mejor. Mucho mejor. Citizen, cuéntanos de ti, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahorita en estos días? Bueno, como siempre, ahí haciendo vídeos para YouTube, habíamos comenzado haciendo directos, como saben, varios de acá y varios que vi por ahí por la audiencia que seguían el canal de Twitch, pero bueno, encontramos nuestro lugar en el mundo en YouTube, así que como siempre los invitamos en YouTube, Citizen Tech, ahí nos van a encontrar y van a encontrar vídeos muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Yo tengo que decir al respecto que ahora Mr. Folleto os va a linkear en el chat en YouTube y en Twitch, este YouTube de Citizen Tech, que de verdad, lo bueno que tienen estos vídeos es que la información que transmite Citizen es clara, concisa y la más breve posible, la más importante. A mí me sirve mucho y lo mejor de todo es que está actualizado, porque el problema de YouTube ahora mismo es que todos los vídeos de tutoriales y lo que tenemos sobre todo en cuanto al sistema de vuelo y a los reworks de las naves que hemos ido viendo es que están obsoletos, muchos de ellos. Citizen Tech con sus vídeos de YouTube nos trae de todo, desde review de naves, lore, ubicaciones, está todo actualizado. Sí, y que quizás, Beasel, también dentro de seis meses los míos también queden obsoletos como le ha pasado gran parte de la comunidad, pero bueno, esas son las reglas que nos pone R6. Lo más importante y para terminar esta introducción pues obviamente es que nos estamos encontrando también con mucho material que aunque hay mucho que es bueno y creo que la mayoría del contenido que se está creando en la comunidad es bastante bueno pese a las dificultades. Creo que hay muchas cosas donde fallamos y sobre todo en el tema de las traducciones y me he encontrado yo de manera personal también que hay material por ahí que no está bien traducido y que está dando ciertas informaciones que quizás no son tan importantes ¿verdad? Pero ciertas informaciones que no son no están exactas como deberían estar traducidas. A ver, hemos tenido un par de follows que vamos a darle las gracias. ¿No se ven las notificaciones? Sí, sí se muestran. Igual en el chat del Twitch el bot les va a dar las gracias si no aparecen. En el chat, sí. Pero sí aparecen en pantalla porque estuve toda la mañana configurándolas y ya aparecieron. En el chat sí que sale. Freaking está por ahí. Kenny C es Freaking. Un saludo, Redder. Ah, Kenny C, bueno, muchas gracias por el follow también. A ver si logramos llegar por lo menos a los 50, a ver si esta cuenta la convertimos en afiliada lo antes posible. No sé para qué, la verdad, pero por tenerlo para ver si podemos poner unos emotes o algo así en el canal. Sí, más que nada por emotes porque no creo que esta, o sea, esta cuenta el poco dinero que reciba de las suscripciones obviamente va a ser, ah, mira, sí, ahí sale en el directo. Va a ser para sorteos. Esto es una cosa que ya quedamos, así que el afiliado si lo conseguimos va a ser para sorteos evidentemente. Así es. Bueno, ojalá, ojalá podamos hacer bastantes sorteos con todos. Bueno, entonces ese tema que hay que estar con mucho cuidado. Recientemente me encontré con un video, no voy a decir, pero por darles un ejemplo donde hablaron algo clave y dijeron que la Redimer, la nave, la Redimer no va a ser de Aegis. Esto no es verdad. La información que se maneja, la información que han dado de manera oficial es que no se sabe si la nave va a terminar siendo de Aegis, que es muy distinto. Obviamente, si muchos saben, la Redimer es una nave que fue diseñada justamente creo que por la comunidad, si no me equivoco. Correcto. Y bueno, obviamente con todos los cambios de estilo que han estado ocurriendo en el juego y en el desarrollo como tal, pues no se sabe en estos momentos. Muchas gracias, Darky... Darkryun Kang. ¿Así? ¿Creo? Sí. No se sabe si va a terminar siendo de Aegis. ¿Ok? Dicen que puede ser que sí, puede ser que no, todo depende. Pero es una nave que, por ejemplo, por los momentos ahorita no están trabajando en lo más mínimo y en el último Reverseverse, como dice Hugon, también mencionaron un poquito la nave, pero así que, por ejemplo, ese tipo de cosas. Son detallitos, son tonterías, pero hay que tener mucho cuidado. El problema es que es difícil saber qué está bien traducido y quién no. Pero hay que tener cuidado, pero hay mucho material de muy buena calidad. Blackout, también es otro chico que hace un contenido increíble. Sí, absolutamente. Obviamente los del hangar que ya tienen cualquier cantidad de chorros, cientos de años haciendo todo el material, son los veteranos al respecto. Pero hay mucha gente que está haciendo material y por Skynet queremos promoverlo. Chicos, si hacen videos, si hacen contenido, si hacen streaming, si hacen cualquier cosa relacionada a Star Citizen, pónganse en contacto con nosotros por el Discord de Skynet, Mr. Forgey lo pone en pantalla, igual está abajo en la tabla, en los paneles de información del canal. Estén atentos, pásenlo y lo vamos a promocionar para compartirlo, para darle más visualización a todos los que gustan. Al fin y al cabo, Skynet es, en parte, entre otras muchas cosas, es una plataforma donde todo el mundo tiene ese pequeño lugar, todo el mundo que crea contenido, que quiere mostrarlo, pues ahí tiene una plataforma que bueno, poco a poco vamos siendo un poquito más y puedes compartir tu contenido de tal manera que todos aquellos que buscan contenido, lore, info de naves o cualquier historia, saben que pueden acudir a Skynet a encontrar ese material de esos creadores de contenido. A ver, ¿qué estaremos hablando de hoy? Vamos a estar hablando de varios temas, hay varias cositas muy importantes que en dos semanas, es increíble como en dos semanas se acumulan temas que tú dices, bueno, ¿cómo coño hago? Y hay que estar viéndose todos los reverse de verse, bueno, ¿cómo es que le llaman Star Citizen Live? Yo lo voy a seguir llamando reverse de verse, discúlpenme, igual que... Sí. ATV, ATV. ATV y RT. Suena mejor. No sé por qué se ponen a cambiar ese tipo de cosas, el cambio del formato está simpático en las cosas que han hecho, pero en verdad no tanto así como para cambiarle el nombre, me confunde, yo lo voy a seguir llamando así y creo que aquí seguiremos llamándolo así porque ya tenemos, ¿qué? Como un año ya acostumbrados a eso, la verdad. ATV. Muy buenas a todos, Arco. Major Bo, muchas gracias por el follow, ahí sale en pantalla. Bueno, ¿qué estaremos hablando hoy? Vamos a estar hablando de obviamente la 3.5.1, de lo que se sabe, ¿no? Unos leaks ahí que han salido también bastante interesantes, la 3.5.1, muy jugoso, sí. Vamos a estar hablando de obviamente el sistema de cuevas, no vamos a estar hablando ya a nivel técnico porque primero que no manejamos el aspecto técnico y segundo vamos a dedicarnos a hablar de las partes que nos interesan de todos estos temas, obviamente como jugadores. Vamos a hablar un poquito de las personalizaciones, Citizen Tech sacó un video recientemente sobre eso bueno, en verdad este tío de acá abajo ha hecho videos de todo lo que vamos a hablar creo, prácticamente. Vamos a hablar un poquito obviamente de la Ranger que ya lo mencionamos en el podcast pasado pero ya salió las preguntas y respuestas, no lo he leído así que vamos a ir quizás en el chat y luego podemos sacar las mejores preguntas. Sí, vamos a ir sacando. Citizen, tú sacaste un video también de la Ranger, ¿no? Sí, sí, cuando salió y después hicimos el preguntas y respuestas de la Ranger. Bueno, muchas gracias. Tenemos otro follow más, Odol Sale, muchas gracias por el follow. Ah, muy bien, muy bien. Ajá, otro tema que vamos a estar hablando, la Prowler, sacaron ahorita recientemente alguito de información de la Prowler, tengo, uy, tengo que poner un poco de imágenes. No mucho, pero sí, algo, algo de la Prowler han sacado, la vegetación de Microtech, esas plantas masivas, los componentes y subcomponentes que podemos meter en las naves, así que, y esos son los temas más que hemos elegido para hablar en este día de hoy, así que, empezamos por el primero, Cuevas, Tech, ¿qué opinas? ¿Qué sabes? Bueno, a mí, ah, dale, dale, Aria, dale, dale, tranquilo. A mí me interesa mucho el tema de las cuevas y me interesa por muchos aspectos. Número uno, que obviamente es un sistema, es tecnología planetaria, ¿ok? Y este es el tipo de tecnología que tú quieres que empiecen a introducir dentro del juego. ¿Por qué? Y quieres que lo hagan lo antes posible, porque obviamente el desarrollo futuro de todos estos planetas y todos estos sistemas que vienen al futuro van a depender de esta tecnología planetaria. Por ende, tú quieres meter planetas nuevos y tú no tienes este tipo de fundaciones ya realizadas, pues obviamente ese desarrollo y esa implementación de planetas nuevos se va a retrasar muchísimo. Entonces yo creo que nos conviene a muchos todo esto. ¿Y por qué lo digo? Porque he visto también en las redes que mucha gente ha estado en contra de ¿por qué se ponen a inventar con las cuevas? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y digo, pero si nos conviene a todos. Este es el tipo de cosas que queremos y sobre todo porque es procedural. O sea, ellos van a poder decir, bueno, quiero un planeta con estas características. La quiero con este tipo de atmósfera, la quiero que sea de hielo, que esto, que tenga cuevas, cuántas cuevas, ese tipo de cosas. Apretan un botoncito, sale el planeta y se acabó. Cuando tengan la tecnología planetaria, bueno, pero va a ser más o menos así. Obviamente van a tener que hacer mucho más desarrollo relacionado a eso, pero esa va a ser la idea de la cuestión procedural. que si tú tienes esa tecnología planetaria ya realizada ahora, pues para después y para el futuro te evitas muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Sí, sí, sí. Es todo, ¿qué tipo de juego queremos? ¿Uno de hago un clic y creo un planeta o lo desarrollo un poquito más? Un saludo a la gente de YouTube, por cierto, Dark, el comentario, me encanta. Bueno, bueno, pero en base a lo que decís vos, dice el de hago un clic y creo un planeta, digo, se puede asemejar al otro juego popular espacial sin piernas que decimos siempre, el cual, voy a admitir que yo, por ahí suena a veces como crítico, cuando lo nombro acá, pero hay muchas cosas que me gustan de Elite Dangerous, vamos a nombrarlo, no me considero en hereje. Al que no se puede nombrar. No, pero en ese clic y hacer un planeta, está sucediendo acá también, no crean que acá se está haciendo todo 50 y 50 manualmente y automático o procedural, como lo quieran llamar, y el mejor ejemplo es visualizar de manera completa Shela comparada con la luna congelada de Arcor, es Liria, ¿no? Es muy parecida, es verdad. Bueno, ahí está, ese es un ejemplo exacto. Yo sigo considerando que lo procedural arruina juegos, si bien es cierto que acortan muchos tiempos y, bueno, todo lo que ya se sabe y más en un juego del estilo de Star Citizen o similes, que hay planetas y texturas por acá, por allá de todo, bueno, obviamente lo procedural tiene que estar, no puede faltar, pero nada, yo creo que eso que hiciste referencia a vos, Bissell, está pasando acá en Star Citizen y referente a las cuevas, yo estoy del lado de la gente que nombró Arieneo, yo creo que hoy el ponerse a experimentar con las cuevas, me parece sinceramente, no tiene sentido cuando yo no tengo mecánicas, yo sigo pidiendo, hace dos años que pido mecánicas y las voy a seguir pidiendo, nos van a sacar, nos van a seguir sacando vamos a hacer una huelga de hambre, queremos mecánicas ya, pero fíjense, fíjense algo chicos, ¿no? qué coincidencia, ¿verdad? que recientemente, es más, vamos a ponerlo así en perspectiva, hace, creo que, hace un año o un año aproximadamente, no me acuerdo en qué programa la gente de Star Citizen, esto es información oficial, habían dicho, en este momento no tenemos planeado hacer cuevas, esto creo que incluía, no sé si incluía la parte de las carreteras, pero creo que mencionar específicamente cuevas, no podemos hacer cuevas y no tenemos planeado hacer cuevas, ahora, ¿ok? se ve que, o habrán escuchado a la comunidad porque habrá gente de la comunidad que habrá mencionado el tema de las cuevas, o ellos habrán dicho, bueno, saben que vamos a ponernos a experimentar, o podemos, han visto la forma de cómo hacerlo y yo te digo, yo como jugador veo una cantidad de posibilidades, el hecho de implementar unas cuevas tan grandes como nos han enseñado, o sea, lo que se puede hacer dentro de una cueva es muy maligno y el rol que permite a los jugadores usar esas cuevas, pues es fantástico, mira lo que dice, ¿qué decían por aquí? lo de las cuevas me encantan, ah, lo de Juego en Visión, que es verdad que ayer salió que van a meter 28 capítulos en Escuadrón 42, ayer salió, 28 capítulos, un paréntesis, no, no, sí, pero los 28 capítulos son los que estaban programados desde el 2015, o sea, eso no cambió nunca hasta ahora, ah, ok, no sabía, es la verdad, bueno, fíjense el tema que estaba diciendo sobre la coincidencia, entonces ahora están mostrando todo el sistema de cuevas y se ve que se están metiendo de lleno, ¿verdad? ahora yo me imagino que esto es un sistema que de manera muy parecida, yo no soy desarrollador, no soy programador, ¿verdad? pero no me parece una idea loca que esto lo puedan reutilizar o reciclar para el tema de las carreteras, fíjense que ahora están sacando unos vehículos muy importantes, la Ranger, por ejemplo, ok, que yo me imagino, ¿verdad? tú sacas el ciclón, tú sacas el Ursa, tú sacas las Rangers, la gente, ¿qué coño va a hacer con estos vehículos? ¿verdad? si son prácticamente, no se pueden conducir en la mayoría de los terrenos que tenemos disponibles, ¿verdad? tiene que haber un sistema de carreteras, de viabilidad, de alguna manera, si sea muy rudimentaria o sea algo muy avanzado, autopistas, qué sé yo, pero algo tienen que estar haciendo, algo tienen que estar pensando, algo tienen debajo de la manga, algo le están pensando yo creo que este sistema de cuevas lo van a poder utilizar, fíjense que ellos pueden determinar, ok, qué trayecto de la cueva no puede tener elementos obstructivos, ¿me entiendes? o qué elementos van a poder ser, con qué elementos puedes interactuar dentro de la cueva, ese tipo de cosas, ya están pensando todo esto y no me extrañaría con la implementación de la Ranger en un futuro que van a tener que hacer algo así, tienes muchos vehículos terrestres que son inutilizables prácticamente, o sea, a manera divertida. pero a lo que estás diciendo vos, Ariel, le estás dando razón a la gente y a lo que acabo de decir yo, se ponen a implementar con las cuevas, a innovar, a mostrarnos cosas espectaculares, porque sí, obviamente, vi una imagen por ahí que había dos personajes adentro de una cueva y todo el techo como con estarlitas así todas brillosas, esta latita hermosa, sí, espectacular, pero digo, ¿de qué me sirve? ¿se entiende lo que voy? Si vos decís, sí, bueno, yo tengo cinco o seis vehículos terrestres y no los puedo sacar, menos, menos que menos los voy a meter adentro de una cueva, entonces, ¿para qué crees las cuevas? Digo, hay muchas prioridades antes que eso, por eso, ellos siempre, yo insisto en que ellos equivocan las prioridades, obviamente, ellos saben más que yo, que vos, que Biesel y que Parca, pero desde mi punto de vista las prioridades las pondrían en otro lugar, no en las cuevas, pero es algo muy personal, ¿eh? ¿Y no crees, y no crees que la tecnología planetaria es sumamente prioritario? A ver, el tema, yo pienso, son muchos, muchos, muchos los planetas y las lunas que quedan por hacer, ¿ves? Una barbaridad. Sí. Parca? Uy, ¿qué le pasó a Parca ahí? ¿Se me escucha? Sí, 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 ahí está. Vale, a lo que me refiero, lo que me refiero es, son muchos los planetas, son muchas las lunas que tienen que crear, muchas, porque si en un sistema tenemos el sol, que es el nombre del sistema, ¿cuántos planetas? Cada planeta, tantas lunas, es una auténtica locura, o sea, el sistema planetario, 80 sistemas, cuántos planetas, cuántas lunas, si hacemos un recuento, puede salir una barbaridad, y cada luna son kilómetros y kilómetros extendibles, o sea, muchos kilómetros. Yo pienso, llamarme loco, llamarme visionario, pero el tema de las cuevas, yo creo que va a ser la primera interacción que vamos a tener con respecto al rol de la exploración, no sé por qué, yo me lo estoy oliendo, me vuelo a la tostada de esa manera. Tenemos la Carrack que sale ahora en diciembre. Bueno, justo, mira, me lo sacaste, me lo sacaste acá de la punta de la lengua, o sea, vos te gastas 400 pavos, 400 dólares, 400 euros, lo que sea, 400, que es más o menos lo que vale la Carrack, para ir a explorar una cueva. ¿En serio? ¿En serio, Parca? Pero es que no hay, pero es que no tenemos, no tenemos, a ver, es que el, yo pienso las lunas, las lunas, los planetas, bueno, los planetas con diferentes biomas aún puedes, en parte, ya tiene problemas, eso es lo que vamos a ver, yo creo que en parte, en Microtec, ¿no? Pero el, sí que es verdad que todas las lunas, una luna está muy vacía, cada luna de, a día de hoy, a día de hoy, cada luna está muy vacía, entonces le tienen que darle uso. El rol de exploración, ya hay naves en activo, sale la nave estrella, en diciembre, que es la Carrack, entonces, las cuevas, yo pienso que van a ir, Parca, a la propia exploración, Parca, creo que se te corta, se te ha cortado, ¿no se me oye? Se te entrecorta lo último, Parca. Pues básicamente, que las cuevas van a ser, de exploración, para explorarla. La primera interacción que vamos a tener en la exploración van a ser las cuevas. Sí, por un lado, obviamente, yo entiendo lo que dices, y esa es la lógica, la lógica es, tú estás ahorita metiendo recursos a cosas que quizás a la gente no le parece prioridad, y obviamente, vas a trazar ciertas otras cosas, es lógico, ¿no? O sea, tú tienes 500 empleados, o más de 500 empleados, obviamente, los 500 no son desarrolladores, ¿ok? Tendrás un cuarto son desarrolladores, ¿ok? Y tú estás dedicando algo que, bueno, son recursos, independientemente, el desarrollo de algo que quizás a la gente no es algo prioritario, pero por otro lado, es que es tecnología planetaria, entonces, como que tienes ese gran dilema, ¿qué es o no es? El problema es que si haces tus planetas, empiezas a hacer las cosas, y después, a futuro, le metes las cuevas, obviamente, no sabes a qué rollo te metes. Claro, primero, crear la base planetaria, en donde tengas todo ya, todo lo que interfiere a lo que es el mapa, el mapa en sí. Si quieres meter cuevas, si luego las metes, cuando ya has sacado la tecnología planetaria, es un paso para atrás. Ten la base, ten la base de todo lo que quieres hacer, luego los biomas los puedes poner por encima, pero yo creo que, como dice Citizen Tech, pon mecánicas ya, pero primero hay que tener una base, como es, si quiero en los planetas meter cuevas... ¿Cuál es el límite de la base, Vistel? Ya, ahí está, pero creo que las cuevas es un punto muy interesante, que los jugadores lo vamos a agradecer muchísimo y que esté todo bien hecho, todo lo que es el planeta bien hecho, el planeta también, si le quieren meter cuevas, tienen que poner las cuevas, el tema de meter un bosque o meter plantas ya es secundario, pero las cuevas tienen que estar dentro del planeta, entonces, primero la base, luego mecánicas, ya sé que tú ansías mecánicas, yo también, pero el tema hay otra cosa, hay otra cosa también muy importante, aparte de las propias cuevas, el agua, el sistema de cómo va a funcionar el agua, habrá vida subacuática, habrá mundos debajo del agua, hay océanos, las lunas tendrán océanos, a ver cómo van. Es verdad, la 3.6 es cuando podremos pisar el agua y no morir, intento, era la 3.6, creo que no, más para adelante, más para adelante, más para adelante, lo del swing en la 3.8, si no recuerdo mal, estoy ahí, de memoria recordando, yo, a mí, a mí, para más o menos, pero, déjame, déjame, sí, déjame hacer un puntito ahí o un punto y coma, ya que nombraron el tema de la natación y del agua, como dijo Parca, en serio, ¿les parece interesante el poder meterse al agua a nadar simplemente por meterse al agua a nadar en un simulador, en un semisimulador, no vamos a decir un simulador, en un semisimulador espacial, un juego de sci-fi, lo que piensan es meterse al agua como si estuvieran en el hermoso mar ahí de Canarias, con el fin de nada, ¿no? A ver, si hay ciudades subacuáticas, si hay ciudades subacuáticas y determinadas naves que puedan bajar en el agua, tendría algo de sentido, porque luego tenemos la 890 que tiene una piscina olímpica, o sea, algo harán, algo tienen que tener, algo tienen que tener seguro. Yo creo que lo difícil no es la mecánica de nado, lo difícil es toda la física que obviamente en el caso con el agua, el tema subacuático, ese tipo de cosas. No Man's Sky lo implementó a posterior y le ha servido increíble, o sea, no había para meterse en el agua, después te metes en el agua y puedes explorar de manera subacuática. A mí, lo que más me interesa del tema, obviamente, de las cuevas, es que en verdad va a abrir unas mecánicas de juego muy grandes, porque ya tú empiezas aquí con la minería en primera persona, ¿verdad? Vas a bajar con tu multitud a minar ahí cositas, a buscar cosas, a explorar cuevas, quizás a utilizar más los vehículos terrestres que tienes, porque van a haber vehículos que tú no vas a poder entrar con una Gladius, ¿verdad? Vas a ir con una Ranger, quizás, o vas a entrar con un vehículo terrestre si hay posibilidad y para mí todo esto ya le agrega ya te abre la mente. Fíjense como en tres meses todo va cambiando y estas son las cosas que este tipo de debates y este tipo de información que nos van soltando miren, en el futuro estamos experimentando con esto porque eso es lo que están haciendo ahorita si allí, si allí está jugando con esto. Ellos te están soltando ahora y ya lo han hecho ya las últimas dos semanas. Aquí está este poquito de cosas que estamos probando. Esto lo estamos probando, esto lo estamos experimentando. Esto viene para el futuro. Entonces ya esto crea unos debates y una cantidad de contenido y de especulación que es ilimitado como siempre han venido haciendo, ¿no? Pero como que estas últimas dos semanas como que lo están haciendo ya a propósito, me parece a mí. Lo hicieron con lo de las plantas, lo hicieron con lo de las cuevas. No sé, para mí esto va a abrir un abanico de cosas muy grandes. Para mí este juego cada vez es más creíble. Me lo creo más. Que ha costado, ha costado, pero cada vez que salgan algo me lo creo un poquito más. ¿No lo ves cada vez más lejos? Porque claro, es lo que dice, es más lejos. Cuanto más cosas se implementan, más tardío es la salida. Eso es muy relativo, es muy relativo. ¿Pero qué queremos? Es muy relativo porque es una compañía que está creciendo y que está creciendo de manera exponencial. Yo me imagino que una vez que tengan este tipo de bases más o menos desarrolladas o determinadas, pues puede ser que sí se alejen más las cosas o puede ser que inclusive lo hagan más rápido. A ver, va a ser un adelanto. A ver, el tema de tener toda esta tecnología lógicamente es para adelantar. Si nosotros partimos de la misma base, si cada sistema tiene X número de planetas y cada planeta tiene X número de luna, si no se hace de manera procedural, el juego no sale en la vida. En la vida. No va a salir en la vida. Entonces las herramientas... No pueden ser sistemas. O sea, las herramientas son necesarias, son necesarias para adelantar parte del trabajo porque es que no solamente hay que ver los planetas, hay que ver la interactuación de otros elementos como es la persistencia, como es la construcción, como es 20 mecánicas más que rodean todo el tinglado de lo que es un planeta y lo que va a contener un planeta, etc. Es persistente, todo va a ser persistente. Entonces, la cueva, las cuevas, la pregunta es, ¿vosotros qué creéis que va a utilizarse, para qué va a utilizarse una cueva? Porque si... Una de las cosas que es importante, cuando la gente empiece a construir la mecánica de construcción, lo complicado que van a tener es que la gente, un clan que vaya grande y diga, hostia, una cueva me encanta, pues creo mi base justo encima de la cueva. Tengo mi base y encima tengo una cachocueva. La mecánica tan compleja. Pero da igual. O sea, ¿qué sentido? A ver, una cueva, mira, una cueva, lo que decía, por ejemplo, Arineo, ¿vale? Que una cueva está bien, es decir, es un elemento más, es un elemento... Se corta. Se cortó, sí. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, sí. Vale, es un elemento, pero es un elemento pequeño. Una cueva, pues cada... Yo estoy seguro que iré 100 veces a una cueva y a la 101 ya no toco ninguna cueva más. O sea, como haya que minar, como haya que buscar algún objeto, ¿qué aliciente tengo yo para ir de cueva en cueva? Entonces, ese planteamiento lo que me dice es exploración. Algo que tenga que ver, el objetivo que tenga que recoger o cualquier tipo de muestra o la ciencia, la propia ciencia, el tener que coger una muestra de cualquier cosa te obligue a entrar en alguna de estas cuevas. Entonces, si todo esto lo escalamos a que si tienes una nave grande para poder viajar a varios sistemas, llegar, aterrizar, la nave no entra, hay que buscar un vehículo terrestre o un vehículo de tipo la Merlin. O sea, naves, los Snoop Fight, las naves pequeñas para poder aterrizar en esas cuevas verticales, pues ahí tenemos el aliciente, el que nos obliguen a decir, joder, tenemos que coger una nave en concreto para poder completar esta misión. Porque yo, si no hay misiones, si no hay objetivos, si simplemente va a ser la cueva tal cual, yo, a la quinta vez que visito una cueva, no creo que entre. No creo. Bueno, bueno, mira, más o menos tiene relación, Parca, me parece que se cortó, ¿o estabas hablando? No, no, no. Ok, lo que estás diciendo vos tiene relación en parte con lo que puso en el chat para dejarme ver. ¿Quién hice? Lo puso Jugón, ¿sí? Jugón Visión, él puso, vienen naves que hacían mucho que se venían queriendo implementar, como la Hulse y la Carrack, y eso conlleva a que haya mecánicas para estas naves. En referencia a eso, eso tiene referencia y relación con lo que dijiste vos. Y también con lo que vengo planteando yo. En base a lo que dice Jugón, podemos decir, por ejemplo, que tenemos la Starfire desde el 2015, que me acuerde, por lo menos, y desde el 2015 no tenemos mecánicas de refueling. La usamos para llevar cajitas y para decir, tengo una nave que mide 140 metros, pero para más nada. Entonces, que saquen más naves no es sinónimo de que saquen nuevas mecánicas. De hecho, si hacen memoria en el directo anterior que hicimos de SkyNet, y lo vuelvo a decir hoy para los que están acá y para refrescar un poco la memoria, si a fin de año tenemos una de las dos mecánicas activas, voy a donar para sortear acá en el canal una moto, la que quieran acá los compañeros, pero yo estoy... Sí, sí, quedó grabado en el anterior también, si lo vieron. Inmortalizamos. Estoy recontra seguro que este año no tenemos mecánicas. No sacan mecánicas. No tenemos mecánicas. Sí, sí, la verdad que ese pronóstico creo que es bastante acertado. A ver, Dark Bane hace una pregunta bastante importante, a ver, yo creo que la podemos responder aquí entre todos, dice... De hecho, esta pregunta viene en cuestión al siguiente tema, personalización. Sí. Me gustaría responderle. Dark Bane dice... Tengo una duda que me trae de cabeza. Dicen que cuando salga el juego seguirán actualizándolo para que dure muchos años. Mi pregunta es ¿cómo van a conseguir la financiación sin suscripciones ni nada? Vale. Número uno. Siguiente tema. Naves. Van a seguir sacando naves. Sí. Una de las maneras y una de las maneras que hacen muchos juegos hoy en día es con el tema de las personalizaciones. Cobran por la personalización, se dan por skins o cuestiones completamente cosméticas y con eso, bueno, el mejor ejemplo es Fortnite, hacen una millonada. Porque, sobre todo en un juego como este, ¿quién no va a querer tener todo personalizado pero hasta los guantes con los colorines que uno quiere? Ahora mismo, aquí, Forjet, escríbenos, ¿cuánto te has dejado en skins del LOL? Que solo sirven eso, estética. Ah, el LOL también tiene skins. El counter, la cantidad de skins que se maneja diariamente en el counter, el Counter Strike es brutal, son miles y miles. Está bien, pero digo, eso no está bueno, ¿eh? No está bueno traer las cosas malas de otros juegos a Star Citizen. No, yo no opino que sea malo. La personalización que nos han enseñado que puedes meter a tu serie 300, que espero que sea para todo el resto de marcas de naves, a mí me parece que Star Citizen está siguiendo la línea de financiación de otros juegos que es totalmente válida. Una cosa es la personalización en cuanto a skins, tu pintura de nave, tu asiento más tuning, tus líneas rojas, tu madera en el salpicadero y otra cosa es lo que hablábamos antes del directo es el tema de componentes. Ahí ya entramos en algo que puede ser un tema un poco turbio porque si tú puedes comprar, gastarte dinero en componentes más chetos para tus naves, ahí viene el kit de la cuestión. Esa es una de las maneras. Otra manera de financiamiento. Yo sé que están hablando de que no van a haber suscripciones. Bueno, sí existen las suscripciones como estaban diciendo ahí. El problema de las suscripciones es que es dinero que no va para el desarrollo del juego. Las suscripciones que existen hoy en día es dinero que va para financiar el contenido de la comunidad que nos muestran, todos los videos que ellos hacen por YouTube. Para eso es ese dinero. Yo no descartaría que en un futuro, cuando ya estén, cuando ya no les haga falta tener que estar mencionando cada cosa que estén desarrollando, cada cosa que estén haciendo, que ese dinero de las suscripciones sea para el desarrollo del juego como tal. No lo descartaría. Y no descartaría tampoco que en un futuro haya un sistema de suscripción a lo Warcraft, por ejemplo. Tienes que pagar una mensualidad para jugar el juego. Yo no lo descartaría. No, eso dijeron que no. Eso ya Robert dijo que no. Eso es lo que han dicho, pero es que no quiere decir que no cambien. Pero es que eso si lo hace, la comunidad se le tira encima. Porque eso se ha preguntado y se ha repreguntado 20.000 millones de veces y que no, este juego de Star Citizen no iba a tener ningún tipo de mensualidad como otros juegos. Eso también ha hecho que capte gente, ¿no? Gente que no esté dispuesta. Yo, por ejemplo, yo no estoy dispuesto a pagar mensualmente nada. Es decir, yo ya he aportado lo que he tenido que aportar al proyecto y punto. Y créeme que con eso, con lo que he invertido o con lo que he apoyado el proyecto, he pagado mi jubilación. Tendría juego hasta... Mira, es verdad que quizás... No hay que olvidarse, no hay que olvidarse, digo, ¿no? Tenemos que tener un poquito siempre la memoria ahí refrescándola permanentemente que la CitizenCon anterior nos quisieron cobrar para poder mirarla. Sí. Entonces, ojo que Arianeo no puede estar tan desviado del tema en lo que está diciendo, ¿eh? No, no creo, y no creo que esté tan desviado, no creo que sea muy loco pensar que pudieran hacer este tipo de cosas en el futuro. Yo lo hacía por... Yo cuando jugaba Warcraft y jugaba Warcraft muchísimo, pagaba mi mensualidad, que era una cosa mínima, pero es más, es lo mismo que pago por la mensualidad de Star Citizen hoy en día. Exactamente creo que es lo mismo. Es más... Eso tendrían que cambiar las políticas legales, ¿eh? Eso ya entraríamos en temas legales. Pero quizás, pero quizás, escúchame, Parca, quizás, y apoyando un poco lo que dice Arianeo, lo hagan una vez salga la Gol y para los nuevos usuarios, aquellos que contribuyeron con el proyecto durante tantos años, o sea, los bakers, esos no tengan que pagar esa mensualidad, esa suscripción, y si la tengan que pagar los que quieren entrar de ahí en adelante. De esa manera no tenéis que modificar nada. No defiendo la idea, obviamente no me agrada, no me atrae la idea, porque no es el concepto que tenemos hoy en día y no es la información, como dice Parca, que nos han brindado. Al final, lo que ha dicho Parca se ha dicho y se ha redicho y se ha preguntado mil veces y han dicho que no. A mí me gusta que cuando dicen una cosa que la cumplan, el tema de que nos quisieron cobrarla, dicen con para verla, fue un... bueno, que salió y al final la comunidad se echó encima porque vio la gran presión y yo pensé, tío, esto no lo has podido pensar antes, que la gente se te va a echar encima. El equipo de marketing falló total, o sea, change en el equipo de marketing. Se habrán dado cuenta que a la semana, a las 24 horas no le compraron ni un ticket. Entonces, de esto les servirá de lección para las próximas cosas que dicen una cosa y luego hacen otra. Y en más y cuando hay dinero de por medio. Pero no, yo no creo que haya sido un error del equipo de marketing. Ellos saben, y digo, pónganse una mano en el corazón también y hay que ser sinceros. Ellos saben que a la comunidad de Star Cities es la gente que compra nave, que compra esta cosita, que compra lo otro y ahora que va a comprar colores para las naves y mañana que va a comprar aretes para los personajes femeninos y pasado mañana va a comprar otra cosa. Ellos saben que nos sacan dinero de todos lados. Ellos juegan con nuestra ilusión. Tenemos que hacer un mea culpa nosotros también y ellos dijeron, bueno, sacamos dinero por todo. Vamos a sacarle dinero también para que miren la CitizenCon. Después se toparon con otra cosa, pero ellos saben que nos sacan dinero de todos lados. No lo hicieron erradamente. ¿Pero por qué? A ver, yo de todas formas yo quiero decir una cosa con el tema con respecto a la financiación. Cuando salga Star Citizen no va a salir completamente el 100% y eso ya lo sabemos muchos y ya se está hablando de que a lo mejor nos meten dos sistemas al principio, sacarán la Gol y se irá desarrollando. ¿Cómo se van a financiar? Sí, o sea, vendiendo naves. Van a seguir vendiendo naves. Aquellos bakers, o sea, los bakers que somos nosotros ya tendremos las flotas completas o a medio hacer. Pero la gente nueva, esa gente nueva que va a entrar a Star Citizen porque ha salido Star Citizen, esa gente va a comprar naves, va a comprar paquetes. Bueno, pero se contraecería el mismo Chris Robert que dijo que cuando esté la Gol las naves ya no se van a poder comprar con dinero. Yo creo que el dinero... No, 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 no. Lo que no se puede comprar, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Lo que no puedes comprar son la cadena de upgrades que tenemos ahora mismo a disposición. Pero tú, todo lo que te viene en el paquete de juego, todo lo que... O sea, si nos vamos a la tienda, todo lo que va a venir en el paquete de juego hasta la Constellation Andromeda, si no me equivoco, hasta la Constellation Andromeda, todas esas naves sí que se van a poder comprar. Sí, está bien, los paquetes, los paquetes, pero después nada más. No, no, luego ya nada más, claro. Chicos, un segundo, me toca sentar un minutico nada más, ¿ok? Pero tú fíjate, si dicen, es tan sencillo como, hostia, nos falta, nos falta cinco millones. Joder, es que son cinco millones. Pues mira, os saco una pedazo de nave que te cagas y todos como borregos comprando esa nave. Y nosotros los primeros en comprar esa nave. ¿Por qué? Porque queremos... Sí, porque lo queremos. Al fin y al cabo, todo esto se va a ver. Han dicho que se va a ver. Falta mucho para ver si realmente lo cumplen o no lo cumplen. Estamos con el tema de personalización, opiniones de cada uno. La personalización que hemos visto hasta ahora en la serie 300, ¿qué os parece? A mí me gustó. Bueno, yo me reservo el último en hablar. Venga. Sí, a mí me gustó, pero yo pienso que tiene que tener un límite la personalización y el ejemplo lo hablamos anteriormente cuando todavía no estamos en directo. Digo, no me gustaría ver en un semisimulador espacial sci-fi y todos los etcétera que lleva después, ¿no? Una reclaimer de color violeta con las llamas naranjas o logos amarillos. Digo, no. No. No porque... Porque no. Porque, digo, no es lógico. Entonces, digo, cada nave tiene que tener su personalización o tiene que tener su límite. No puede haber todos colores, todos logos para todas las naves, digo, porque además queda feo. Queda feo y vuelvo al ejemplo de Lee Dangerous donde hay naves de colores que, puh, es totalmente, digo, irrisorio. A veces, tal cual, daña la vista mirar las naves de todos los colores. Después, la personalización en sí me parece un punto superpositivo, superpositivo. No, es un punto. Una nave todo de colores. La personalización me parece positiva, suma, es verdad, nos entretiene un ratito más, nos distrae un poquito más. ¿Cuánto? Dos semanas cuando la tengamos. Después volveré personalmente y supongo que ustedes también a pedir las mecánicas que nos están faltando ya hace rato. mi opinión sobre la personalización es que es algo yo creo necesario en los juegos de hoy porque se está viendo que en todos los juegos funciona. Cuando salió la mecánica de poder personalizar la cara de tu personaje, yo fui el primero que estuve bastante rato personalizando personajes. Es verdad que una vez ya lo has visto todo pues lo dejas de lado pero cuando salga la gol estoy convencido de que esto va a ser hola Neo que esto va a ser un aporte muy bueno para el juego porque si es un juego en el que la ambientación para mí lo es todo el poder meterte dentro del juego el poder personalizar tu personaje tu nave tus colores tu asiento es brutal le da más ambientación todavía. Miren esa belleza que tenemos en pantalla. Pero ves el comentario que pone el cuco que mando un saludo que lo estuve viendo el otro día en el directo en su canal muy bueno él dice la personalización es obligatoria para poder dar una imagen de corporación de banda pirata de empresa o lo que sea sí obviamente la personalización tiene que estar pero tiene que tener un límite o sea yo no quiero ver una Endeavor una nave dedicada a la ciencia y demás de color fucsia con manchas amarillas o pintada como la vaca blanca y negra digo no eso yo la pintaría así ya viene la lechera ya viene la lechera agua agua pero pero le saca mucho del juego de la estética del juego pero es que es entendible digo no yo cuando cuando conocí Star Citizen mi primera nave siempre lo digo fue una freelancer y salí ahí de Olisar a la plataforma y vi la freelancer ahí toda de color plateado y fue wow y digo contrastaba con todo el fondo del espacio era impresionante y es lo que digo más o menos uno tiene inculcado de chico las naves en colores mates grises o verdes y son militares digo no yo nunca me imaginé salir a la plataforma de Olisar y ver una nave rosa entonces porque es cómico por eso digo que no yo no digo que no estén pero que cada nave o cada empresa tenga un límite de colores un límite de calcomonías como dijeron que también van a poner cada uno tenga un límite no quiero por más que quizás como dice en el chat lo va a ver no quiero ver una reclaimer rosa sinceramente no a ver yo el tema el tema de la personalización vale son simplemente son simples skins o sea no 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 por ser de un color más racing te va a convertir en un mejor piloto ¿no? el el tema del límite que se refiere a CITICENTEC es el también un poco el hasta dónde hasta dónde llega esa personalización si van a ser también el tema de componentes o no van a ser el tema de componentes a ver sí que es verdad que va a ser o sea va esa personalización por ejemplo lo veo muy relacionado ¿sabes en qué? en el tema modular en el tema modular en naves modulares como por ejemplo la Genesis Starliner ¿no? el poder ofrecer asientos con un aspecto más elegante o en la simplemente en las naves de transporte en la que tú puedas digamos cambiar el aspecto ¿no? a lo mejor cambiar incluso el propio diseño del asiento ¿no? de esta manera pues a lo mejor es una propia mecánica en sí ¿hasta qué límite? pues hasta el límite de cosas que a lo mejor sí que puedan afectar al rendimiento de tu propia nave yo creo que va a ser yo creo que va a ser el límite pero como ya han dicho 20.000 millones de veces que en StarCity dicen todo absolutamente todo se va a poder conseguir en game o sea que el tema de las ventas de que hemos visto en esos filtros ¿no? de la asiento un dólar y pico el no sé qué otro dólar y pico y al final la nave te sale a 70 y pico pavos y dices joder si por 75 pavos tengo otra nave a lo mejor de una categoría superior hay cada uno que haga claro una simple 300 o tú 300 bueno pues que esté no hay nada malo en ello correcto eso pero yo por ejemplo eso yo eso lo haré cuando eso saca cuando eso salga in game yo no voy a pagar x bueno yo personalmente no voy a pagar x cantidad sino que cuando ya tenga la nave cuando ya tenga mi crédito entonces decir el asiento este no me gusta fuera el no sé qué fuera y entonces iré personalizando como un juego tipo Need for Speed ¿os acordáis de ese juego cuando recogías el coche? y al final esa personalización te atrapaba te atrapa te atrapa decir joder quiero dejar en este caso mi nave la quiero dejar a mi comodidad visual el que entre y diga es que es única bueno única única esa personalización la puede hacer cualquiera si está esa opción cualquier persona puede hacerse esa personalización pero simplemente pienso que va a ser única y exclusivamente aspectos visuales aspectos visuales quitando por ejemplo la Genesis Starliner que en teoría o sea naves modulares naves que tú puedas modificar cosas para hacerle el rendimiento en este caso yo pongo el ejemplo de la Genesis Starliner el separar los asientos o poner asientos de mayor categoría porque paso de una clase business a una clase superior pues entonces ahí sí ¿no? el tener que gastarte asiento por asiento ¿cuántos asientos tiene? 50 pues tengo que comprar 50 asientos entonces eso eso se siente ¿no? eso se siente es parte del juego el hostia tengo que farmear hasta cambiar todo yo soy opinión la misma opinión que Citizen Tech ha de haber un límite para según que naves pero yo creo como dice mi ocid por ahí en el chat que la guerra está perdida véase el ejemplo de las armaduras y tengo que decirte que Citizen a la Caterpillar de Scrawny la vas a ver cada módulo con un color diferente estilo alcohiri eso es yo creo que va a ser así voy a mi pesar también y comparto tu opinión chicos vamos a hacer una cosa y yo creo que podríamos hacer vamos a introducir una especie de mecánica aquí en el podcast a ver si les parece correcto y Mr. Forget quizás nos puede echar una gran mano con eso porque obviamente vemos que la gente está bastante activa en el chat y están dando bastante información estamos tratando de leer mientras estamos conversando a veces es un poco difícil si tienen alguna pregunta específica si la pueden poner entre paréntesis si ponen pregunta a ver si Mr. Forget nos las puede copiar y pegar y ponerlas en un apartado simplemente eso es tan fácil como poner arroba Skynet menciona el canal y a nosotros nos aparece en subrayado también nos ayuda un poquito más para identificar rapidito las preguntas ese tipo de cosas yo creo que la respuesta sí yo creo que hay algo muy importante y es ¿qué es lo que quiere lograr Star Citizen? Star Citizen está haciendo un juego que es un sandbox donde vas a poder hacer lo que tú quieras si tú a eso le agregas a todo ese universo vasto de posibilidades tú le agregas algo que te haga una especie de enlace emocional con tus naves tus armas tus botas tu ropa interior tu casco lo que sea que tengas en el juego o lo que tengas en tu cuarto en tu habitación eventualmente y logras ese enlace emocional con el jugador nos tienen agarrados por los cojones a todos y nos van a sacar como dice eso dinero hasta de las narices ¿ok? porque la gente ¿cuál es la edad media promedio del jugador de Star Citizen? obviamente y por experiencia sabemos que es una edad usualmente gente mayor de 30 años de edad gente que ya quizás tiene una carrera o que ya trabaja de manera estable o que ya tienen una familia bien en pareja gente que es un poco más madura en ese aspecto no quiere decir que no hayan menores de edad o gente joven ¿me entiendes? que si hay obviamente y hay muchísimos pero la edad media la edad promedio gente adulta ¿ok? por así decirlo gente realmente adulta gente que quizás tiene las posibilidades económicas para ese tipo de gasticos y cosas y si tú hagas esto le agregas todo lo que estamos viendo en pantalla la personalización y ese enlace emocional ya es que nos tienen a todos agarrados aquí bueno cada uno tiene que ser responsable precisamente lo que tú dices tenemos edad suficiente para saber en qué y en qué no nos tenemos que gastar el dinero por cierto gente tenemos a Kraken en el chat un saludo Kraken ¿cómo estás? que me hace falta la sabiduría de Kraken y el sosiego de Kraken a la hora de hablar la experiencia sobre todo es siempre a mí me encanta tenerlo por aquí justo despertando Kraken es de Panamá para el que no lo sepa y mira pues será ¿qué hora es allí Kraken ahora? súper pronto ¿no? sí comenzamos un poco más temprano este directo justamente y bueno la verdad que sé que por las diferencias horarias a veces es difícil coordinar pero bueno nos hace falta Kraken muchas gracias ¿quién nos hizo follow ahorita? Cartagines uno gracias muchas gracias por el follow la respuesta a Gimasa92 que dice si in-game se podrá conseguir un seguro LTI es que lamentablemente no porque el LTI es el premio del compromiso por comprar un concepto apoyando el proyecto de Star Citizen ese es el único fin que tiene el LTI y la única manera de conseguirlo así es bueno vamos a hablar ahorita sobre otro tema bastante interesante que es el tema de los subcomponentes y que bueno va un poquito ligado con el tema de 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 esto de la personalización ¿verdad? porque recientemente nos mostraron como ven ahí en pantalla el tema de los subcomponentes que son los subcomponentes son las partes más pequeñas de un componente por ejemplo de una de una planta eléctrica de una planta de poder vas a tener adentro otras partes pequeñas está saliendo en el vídeo sí, sí lo he puesto a propósito y y qué pasa que estas piezas como ven ahí ahí tienes tres componentes que te están mostrando de esa planta de poder vas a poder modificarlos esto ha abierto a una cantidad gigante de especulaciones porque esto es otra de las cosas que también le agregan mucho juego mucho gameplay al juego como tal en un futuro nos han estado mostrando distintas formas distintos colores de distintas marcas los subcomponentes van a tener sus propias marcas distintas vas a poder mezclarlos entre sí obviamente me imagino que habrán distintas distintos tipos de estos subcomponentes yo me imagino que no sé qué opinan cómo lo van a diferenciar qué qué me hará elegir un subcomponente de otro por ejemplo el potencial que le dé al componente en sí principal yo creo que es eso como has visto en el vídeo hay componentes que llevan hasta tres subcomponentes me parece que hay alguno que incluso se ha visto cuatro no será lo mismo quizás poner un subcomponente más potente que de otro eso hace el componente principal que te rinda más o te rinda peor obviamente tú tienes y eso también entra mucho rol dentro del juego porque tú imagínate no será lo mismo que valga un subcomponente de un de un componente de tamaño 1 que un subcomponente de una Idris sí yo me imagino aquí aquí tenemos la primera interacción aquí tenemos yo creo que va a ser la primera interacción del rol del mecánico dentro de una nave sí tal cual porque me imagino que habrán componentes que me imagino que un componente para buscar cuál sería el mejor componente el mejor componente sería aquel que te emita que te requiera menor energía que te brinde mayor potencial y que también tenga las menores cantidades de cómo le dicen de de firma de emisión de firma de firma electrónica exactamente para tú ser lo más posible indetectable pero que tengas el mayor rendimiento posible menos que ese sería el componente ideal que debe ser quizás el componente más costoso como tienes las cuestiones de los componentes de grado militar de grado civil de grado de competición ese tipo de cosas menos que habrá una especie de categoría para los subcomponentes también soy digo soy yo que solamente ve el tema de los subcomponentes como una complicación más que una solución o un entretenimiento como le quieran llamar es lo que iba a decir yo perfectamente o sea si el universo ya es complejo o va a ser muy complejo y esto y esto a día de hoy ya es complejo y el que crea que no está muy equivocado si tú eres un minero y te vas a buscar rocas ¿por dónde empiezas a buscar? si no tienes si no te pateas todo no vas a saber dónde encontrar ese tipo de mineral ¿no? pues con el tema de los subcomponentes o sea esto es ya rizar el rizo es decir ya tenemos que aprender a overclockar las piezas de la nave ya tenemos que empezar a saber el componente no el subcomponente el componente que queremos colocarle a nuestra nave pero es que aparte vamos a tener subcomponentes que afectará en teoría en mayor o en menor medida el rendimiento de ese componente mira a esto te tengo que decir yo mira Parca a esto te tengo que decir yo yo no lo veo del todo mal sí que quizás un poco excesivo pero esto referente al modelo de vuelo aquí ojo no quiero entrar en detalle pero tengo que decirte que está la gran diferencia entre un buen luchador y uno que no lo es tanto en el antiguo sistema de vuelo era en estudiarte la nave saber para qué sirve cada botoncito de tu nave y la persona aquella persona que estudia para qué sirve hostia este me lo subo un poquito más me lo subo un poquito menos marcaba realmente la diferencia entre un buen y un no tan buen luchador de dogfighting entonces tu nave la vas a tener de serie va a funcionar bien sin tocarle nada sin overcroquearle nada luego está aquellas personas que van a dedicar en tiempo en I más D averiguar para qué sirve cada cosita y te dará esa recompensa por implementar tu tiempo para investigar esas cositas esa recompensa en forma de ventaja entonces rendimiento es un poco rizar el rizo es verdad pero bueno al fin y al cabo son más horas que vamos a tener dentro del juego se traduce en horas pero va a ser pero es que es que ya a ver a día de hoy el tema de los componentes es es fácil para el que ya lo sabe pero para un jugador nuevo para una persona que cae de cero que hay mucha gente que ha caído ahora mismo lleva pocos meses de cero en este juego esto es ya es una locura y es una locura teniendo tres simples planetas con siete lunas o sea es una locura y realmente es verdad es una locura de hecho aquí habrá gente que aún no se ha pateado todas las estaciones principales como Levski Lorville yo hay cosas yo hay lugares que aún no he ido y fíjate que llevo tiempo jugando y echándole horas pero es que es a lo que refiero subcomponente a ver yo lo veo yo lo veo guau toda la razón Bissell en que eso va a marcar un poco tampoco será una gran diferencia pero sí que ese poquito de más que te permita ganar a tu contrincante quizás pues quizás vaya en ese tema ¿no? el tema de los subcomponentes pues hostia lo que dice City of Tech es es que vamos a tener que sacarnos una carrera para jugar al Star Citizen pero es que esa es la idea pero es que esa es la idea eso siempre ha sido ¿cuántas profesiones habían en una tabla descrita que van a poder haber en el juego? era una fumada era una cosa así ¿y cómo van a cumplir eso? es que la única manera es con esto o sea es lo que está y tú mismo lo mencionaste antes al principio porque justamente dijiste bueno que aquí entra el rol de la mecánica yo digo de la mecánica de mecánica de mecánico de reparación si tú simplemente ¿cómo tú haces una mecánica de juego? coño tiene que ser lo suficientemente envolvente y complicada para decir que eso es una carrera si tú vas por la vida con una pistolita que repara las cosas así porque sí eso no es una carrera eso lo puede hacer cualquier persona en el juego y el juego no creo que el objetivo del juego es justamente es eso que la gente tenga especializaciones y si tú simplemente pones que cambias el componente y ya bueno eso cualquiera lo puede hacer pero no cualquiera no cualquiera se puede aprender no cualquiera se puede aprender o no cualquiera va a tener el cerebro me incluyo yo de saberse todos los subcomponentes de ese tipo de cosas pero va a haber gente que sí y tú vas a tener un mecánico en tu grupo de juego donde quizás se sepa ese tipo de cosas y le mole hacer ese tipo de cosas uno de los roles más difíciles que escuché yo que iba a hacer era precisamente el de reparar naves el de mecánico ¿cómo se llama la nave? la crucible que tendrá al brazo ese mecánico no podrás reparar un ala de una nave si no tienes primeramente los materiales suficientes para encajarlos justamente en esa nave que los necesita y ya dijeron que va a ser uno de los roles más complicados de Star Citizen porque porque va a ser así y si no implementas una locura este tipo de cositas este tipo de cositas no va a tener nada el mecánico va a darle con la pistolita reparar y se repara solo no yo quizás sí que es un poco no no a ver veo veo dos cosas una cuanto más cosas van nombrando veo más lejos el juego parte de lo que hablábamos hoy y segundo que todo esto que estamos charlando exactamente ahora es absolutamente contraproducente para aquel que tiene 5, 6, 10 naves porque no vas a poder saber todo de todas entonces es totalmente positivo para aquel que tiene una nave y se centra en esa nave o a lo sumo dos digo pero no para el que tiene 10 porque no vas a poder saber todo de todas de todo es imposible no solo eso sino el costo o sea lo que estás diciendo está clavado pero no solo eso sino que el costo de eso o sea el costo de todo o sea tú tienes que tener una plataforma económica muy grande ¿me entiendes? para poder o sea para el que tiene como tú dices 10 naves 15 naves 20 naves o más porque si los hay ¿cómo te costeas todo esto? ¿me entiendes? y esto a la vez retroalimenta la necesidad de pertenecer a una organización a una organización que funcione adecuadamente en el aspecto económico ¿me entiendes? porque ¿cómo tú te costeas esto solo? si tú tienes 30 arrows ¿qué haces con los 30 arrows? no puedes hacer nada necesitas o también en todo el aspecto necesitas sacar dinero de alguna manera y de alguna manera bastante eficiente si no te quedas clavado en el juego está buenísimo la verdad está claro de que esto yo pienso que el tema de los subcomponentes es el minijuego para el tema del mecánico por ahí van a ir a andar un poco los tiros el propio minijuego que va a tener el mecánico desenchufo esto cojo el otro lo enchufo y veremos si tengo que hacer algún tipo de conexión ¿no? ¿y los drones? por ahí va a ir yo creo que van a ir por ahí pero sí bueno a ver la Prowler ¿verdad? coño ya va pon ahí el videíto vamos a ver que tenemos aquí de la Prowler nos enseñaron videítos más contenido sobre la Prowler que realmente no mucho más de lo que ya nos enseñaron para que no nos sepa la Prowler ahora la va a poner a Arineo es otra nave de dropship de desembarco de tropas que tenemos tres ¿no? la Prowler la Redimer y la Valkyria ¿me dejo alguna? ah, la Vanguard la Oplite la Oplite la Kutla's Black la Kutla's funciona también como dropship pequeña no es su rol como tal pero puedes hacerlo la Hércules no, la Hércules no porque la Hércules la Ritalia Torbombe la Ritalia Torbase no no son dropships no son dropships la dropship sería el tipo de nave para desplegar tropas o sea tú tienes que tener un módulo o varios módulos para que las tropas estén sentadas y que tú las puedas desplegar de manera rápida y eficiente eso es lo que sería el dropship creo yo bajo mi concepto inventándomelo aquí ¿no? sí, no está bien el concepto que decís vos pero también entiendo lo que dice Parca o sea si nos ponemos a hilar fino usamos lo que decís vos Ariel pero si no cualquiera de las naves que dijo Parca y muchas más pueden usarse como dropship vaya parado vaya sentado la Aurora dice Mr. Follet muy bonita la verdad es que la Prowler muy muy bonita bueno mostraron unos avances mostraron ahí avances en cuanto al diseño de la nave como lo están viendo allí honestamente se los digo no es una nave que me gusta bajo ningún concepto me parece horrorosa parece un bicho ahí raro obviamente creo que es una nave es de es de corrijanme si me equivoco aquí porque no estoy muy familiar es de esperia y creo que está basada en una nave de la raza tebarín ¿no? terabín terabín tebarín terabín ya bueno teba tebarín 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 lo único que sí me gustó que vi es obviamente que en las patas esas que tiene feas ¿no? o el tren de interesaje como lo quieran decir de manera decente como que claro tú despliegas la tropa obviamente de manera lateral o sea por los lados sale la gente y esas patas de la nave ¿verdad? cubren forman como una barrera para que la gente que salga de la nave se pueda cubrir tenga un primer una primera cobertura exacto incluso los dedos estos de lo que sería el final de los VTOL son esa especie de de puchas ¿no? de pinchos que sirva como una primera cobertura para esas naves que se despliegan una vez que han asegurado el terreno pues la nave coge y se pila mira ahí se está viendo la animación también puede desplegarse por atrás o sea que sería una nave que tú cuando la vas a pilotear y tú vas por ejemplo a llegarte a una zona de combate tú quieres llegar de manera perpendicular a esa zona de combate Carlos de RS nos hostea con 5 espectadores bienvenidos chicos muchas gracias Carlos por el hosting ¿cómo están? bienvenidos al podcast número 8 de Skynet aquí hablando de varias cositas interesantes ahorita estamos mencionando un poquito de la Prowler para aquellos que están llegando ahorita al canal y no nos han seguido antes somos un grupo de streamers o creadores de contenido y hacemos estos podcasts de manera mensual pero ahora ojalá y nos funcione a ver si lo hacemos un poquito más seguido cada dos semanas para porque la verdad que ya está saliendo mucho contenido y acumularlo en un mes se nos tiran cuatro horas en los podcasts y no hay nada deficientes es algo que nos gusta hacer bastante después siempre de estos directos nos quedamos como una hora después hablando sobre más cosas a ver Samton muchas gracias por el follow así que bueno la Prowler sí me imagino que es eso que es una nave que tú vas a poder aterrizarla de manera más eficiente si aterrizas de manera perpendicular para cubrir tus tropas cuando desplieguen pero creo que es una nave que tiene que ofrecer algo más que eso no sé aparte de ser un bicho raro que salga la Prowler la Prowler va a utilizar la tecnología VTOL o VTOL sí las tiene la única que Dropship que no tiene VTOL es la Vanguard claro es raro porque bueno tú para desplegar tropas lo primordial cuando las desplegas es que el piloto aterrice perfecto los VTOL te permiten hacerlo digamos de una manera más sencilla siempre cuando estás en atmósfera a ver lo que tiene lo que tiene la Prowler con respecto a las demás competidoras ¿se me escucha? sí sí es creo que el diseño que tiene tiene algo más de stealth puede ser creo que tenía algo más de stealth por respecto a las demás competidoras sí y luego los VTOL el diseño que tiene esta nave desde mi punto de vista yo creo que va a ser desembarcar tropas en la superficie de otras naves cosa que otras naves como la Valkiria o las que hemos visto anteriormente no te van a permitir ¿no? es muy grande y van a ser detectadas entonces la Prowler quizás habrá que ver habrá que verlo ¿no? el tema de ahora cuando salgan las botas magnéticas para caminar sobre sobre el fuselaje de una nave pero puede ser puede ser que esta nave despliegues tropas para intentar abordar por ejemplo una Hydrix ¿no? el hecho de que no no te detecten o intentar cubrirte de los radares y poder desembarcar si no a ver el precio desorbitado que tiene esta nave 425 bueno bueno pero va pero va en sintonía con todas las naves de Xperia digo todas las naves de Xperia son caras tienen un valor alto y deberían de serlo claro por supuesto porque para los que no sepan bueno yo tampoco sabía mucho de esto pero Xperia es una es una compañía humana que hace réplicas de naves alienígenas si las adaptan si si para el ser humano es mal ah no pero la Nox no es la Nox no es Xperia porque creo que la Nox es de la Nox es de Apoa Aopoa verdad si Aopoa por cierto un un buen saludo a Carlos de RS síganlo en su canal que es Carlos underscore de RS es un streamer también que está haciendo mucho Star Citizen y está apoyando muchísimo también a todo lo que es la familia Sky y ha estado también participando en el Red Day así que un fuerte salud y mucho gracias por ese host exactamente lo mismo para MioCid digo lo mismo para MioCid que está ahí en el chat nos están preguntando un poquito sobre el mercado negro obviamente no era un tema que teníamos planificado hablarlo hoy pero ha salido ha salido sí salió mencionaron unas cositas lo voy a poner aquí en pantalla justamente también ¿cómo se llama este chico? aquí está Jake Mule este es el que es uno de los encargados de todo el aspecto económico del juego de hecho el que está creando la economía de Star Citizen como tal y mencionó cosas básicas del mercado negro como tal pero nada en verdad creo que realmente importante esto es mostrando tablas y hablando de cosas obviamente que vas a poder comprar ciertas cosas en un sistema pero en otro sistema no cosas que vas a poder vender en un sistema pero en otro sistema no obviamente esto va enlazado con todo el sistema de la ley y que vas a poder hacer nada que nos hubiéramos yo creo sí no nada que nos haya debatido con anterioridad la gente lo tiene ahora como una novedad el tema del mercado negro el tema de las mercancías robadas yo he visto el vídeo y hay que diferenciar dos tipos de mercancía dentro de la mercancía ilegal tenemos esa mercancía como el widow que eso es lo que han mencionado el widow el neón el no sé qué que es una mercancía ilegal que pasa que pasa desapercibida y luego tenemos la mercancía robada como puede ser yo que sé el corundum o el aluminio de otra nave que esa mercancía no pasa desapercibida es lo básicamente lo importante de ese vídeo es esa clasificación ¿no? mercancías ilegales son las mercancías lógicamente las drogas y todo lo que se pueda sacar en los jump town pero luego también es una mercancía ilegal todo aquello que nosotros saquemos a otra nave la mercancía de la propia nave ¿no? de otra nave ajena componentes se considera correcto eso también se considera mercancía simplemente han hecho esa diferenciación lógicamente tiene o sea tiene su lógica ¿no? el que tú no cojas una mercancía donde ha sido robada y cojas y la vendas a cualquier a cualquier sistema dentro de toda la ley ¿no? de todas formas esas patrullas de naves que se suponen que te van a escanear podrán detectar esa mercancía entonces te irán a por cada uno de vosotros ¿no? o sea eso va más orientado al tema de la piratería y al tema de de lo no ajeno ¿no? sí pero también es un tema que está enlazado a muchísima especulación no se tiene nada no hay un sistema económico en el juego como tal cosa que me gustaría ya que empezar a implementar por lo menos algo así sea un nivel cero de economía donde yo pueda transferirle a Bicel o a Eslo o a Parca absolutamente te mando dinero aquí tienes por lo menos que puedas mandar y recibir dinero yo creo que sería algo que ahorita en la actualidad ayudaría muchísimo a muchísimas cosas absolutamente no es algo muy complejo ¿no? digo en el directo anterior es algo que también charlamos el tema de la economía y lo que había planteado era que aunque sea haya esa fluctuación de valores de los diferentes commodities aunque sea un script que sea digo no que varíe en cuanto al stock y demanda y demás que haya en el servidor o en los diferentes servidores o como sea que lo estén haciendo sino que sea a mano y que cada X cantidad de minutos el widow pase de valer tanto a tanto y que en tanta cantidad de minutos el aluminio pase de un valor a otro digo que sea automático sin importar el tema de la demanda y la oferta que haya pero eso va a dar solamente con eso se logra un montón de juego a la mecánica de lo que es la economía que tenemos hoy hoy es muy pero muy pobre realmente y lo que nos daba juego hasta el parche 343 si no recuerdo mal que era el tema del widow y la yela y encontrar resistencia ahí entonces uno bajaba a comprar el widow porque era con lo que podías hacer un poco de dinero los otros quedaban pegándose tiros por ahí arriba y si no te esperaban adentro entonces digo solo con eso tenías un montón de juego y justamente lo que nos daba juego es lo que nos sacaron tal cual y fíjense una cosa ustedes cuando han ido a la parte ¿cómo se llama esto? el distrito este ¿area 18? no en Hurston la parte esta el distrito la zona económica la zona económica sí esa vaina ah sí que tú ves las pantallas que están allí que tú ves como que los gráficos y las cosas yo digo wow o sea aquí van a yo espero espero que quizás no imagino que habrá gente que sí apoya la idea como yo como apoyo otras ideas que creo que complican muchas cosas esta creo que es una que complicaría muchísimo que hubiese o la existencia de una bolsa de valores como tal esto para mí creo que ya sería una fumada sí Parca lo estuvo comentando en uno de los directos no sé si fue el anterior o el reanterior que él fue lo vio y sería algo bueno sería una fumada pero sería algo bueno ver en esas pantallas tan gigantes del distrito financiero gracias ver las fluctuaciones para tener una persona ahí y estar comunicando las fluctuaciones la variación de precios en según qué materiales y tener otra persona en la nave comunicados entre sí para decir vale pues esto acaba de petarlo a por ello pero si está es por algo y pocas cosas están en Star Citizen que están por estar y es lo que digo si están es porque quizás en un futuro lo vayan a hacer y ojalá lo que sí sí perdón dale Parca lo único lo único que tengo que decir vale con el tema de las mercancías del mercado negro vale yo voy a ser poseedor probablemente 100% de una ambil crucible así que si no queréis arriesgaros a vender esa mercancía yo os la compro de puta madre a buen precio necesito material necesito materiales así que darme materiales lo pilláis tú eres un fan de lo industrial claro ahí está el tema gente estado de la 351 de la 351 que tema vale estamos en Evocati ahora mismo estamos sí número uno de la 3.5.1 parche que está con los Evocati no me extrañaría y esperaría que ya esto tiene que salir a PTU inminentemente 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 digo esta semana en los próximos tres días inclusive porque están retrasadísimos súper retrasados con la salida de este parche yo esta mañana esta mañana le he echado un vistazo al Roadmap y estoy un poco nervioso viendo cómo va el desarrollo de cada cosa que van a implementar la 3.6 no sé si llega va a haber retraso seguro absolutamente dar necros muchas gracias por seguirnos si digo esto que estamos pasando con la 3.5.1 no nos pasó nunca y no es que la 3.5.1 traiga grandes cosas el otro día comenté por ahí por algún lugar que la 3.5.1 parece un parche trimestral en lugar de ser un parche que viene a corregir o añadir pequeñas cositas como siempre suele suceder con los parches subsiguientes a los trimestrales lo dice por el retraso es que parece un parche trimestral por el retraso es increíble el retraso cuando la 3.6 tiene que caer ya es que ese es el problema estamos en fechas estamos ya en el último mes del segundo trimestre o sea que la 3.6 está tiene que estar al caer y ahora se está trabajando la 3.5.1 si vemos el Roadmap de la 3.6 y vemos cómo está desarrollando o sea cómo van de trabajo es un poco alarmante pero tú fíjate la que nos hicieron que ahí Citizen Tech y yo tuvimos un pequeño debate en uno de los directos en que dijo Citizen se han vuelto a retrasar con el parche 3.5 porque no lo han sacado al Live pero lo sacaron en PTU sacarlo lo han sacado quizás con este en su fecha sacarán al PTU y nos hagan lo mismo un mes y pico de PTU pero eso es parchear el retraso que llevan porque no es lo habitual es decir yo opino que vamos retrasados también pero nos sacan la misma jugada que es hostia estamos en fecha y no tenemos nada toma PTU hay una cosa que sí exactamente hay una cosa que hay que entender del Roadmap ok y no sé si se han fijado con anterioridad que ha pasado muchísimo tú ves no sé dime una mecánica una cosa que quieran implementar recoger frutas recoger frutas ok aparece 10% de realizado ok después pasa la otra semana hay un update y se queda igual 10% o lo ponen como que hay un retraso o le ponen avanzado 15% más y todavía vas por 30% y tú dices wow pero eso tiene que salir ya el mes que viene y de pronto se está acercando la fecha ya van por 80% ¿qué pasa? que el Roadmap en verdad no lo actualizan de manera como nosotros esperamos como lo esperamos nosotros que eso sea una información veraz para nosotros tener en verdad un estimado real de cómo va el proceso del desarrollo de alguna mecánica o de lo que sea del Roadmap no lo es el Roadmap el problema es que ellos lo actualizan cuando les da la gana ok hay cosas que no actualizan o que hay cosas que inclusive no aparecen en el Roadmap y te lo implementan algunas mejoras de calidad de vida como están siendo la 3.5.1 hay cosas que quizás no aparecen en el Roadmap y el avance el progreso en cuanto a porcentaje no es veraz al 100% ¿quieres decirnos que no nos fiamos tanto el tanto por ciento del Roadmap? yo creo yo creo que es una guía es una guía por algo está y por algo muestra una especie de avance pero no creo que es algo en el que nos tengamos que frustrar o nos tengamos que ¿cómo decirlo? hincar mucho en el porcentaje exacto porque creo que hay avances que se hacen y ha pasado de porcentajes muy grandes en tiempos o sea que no no te lo han mostrado ese avance sino que de pronto aparece pa 80% pa ya está listo y tú dices ah ok pero este proceso no se vio ha pasado con algunas cosas no estoy diciendo que es con todo claro lo que pasa a ver es lo que dice por ejemplo Kraken Jr que nos está escribiendo aquí en el chat a ver la 3.5.1 que es es lo que Citi dice un parche que debía haber sido hace un mes y medio como mínimo y realmente la 3 se me escucha la 3.5.1 realmente es la 3.5 porque nos salen las variantes de las Origin de la serie 300 de Origin absolutamente sí y a ver vamos a ver que hubiera corrido sí pero claro no debería de haber existido pero tú sabes lo que pasa que si te hubieran cogido la serie 300 de Origin y te lo hubieran aplazado al siguiente parche pues claro la gente dice esto es un scam esto es una estafa ya nos han pasado la Banu Defender ya nos han pasado ahora la serie 300 nos lo han hecho igual es decir la serie 300 si no tienes el reward preparado esto si me escucha alguien decir si no tiene la serie 300 preparada que no la saque que saquen las cosas que estén 100% hecha y ya más adelante se irán corrigiendo los bugs pero es que es que es un caos es que al final esto es un caos porque hay naves que necesitan retoques urgentes como la Constellation la serie la serie Constellation las Conis necesitan un retoque brutal entonces este parche 3.5.1 ¿qué es lo que nos implementan? eso es la primera pregunta que tenemos que hacer ¿qué es lo que nos implementan en este parche 3.5.1? pues nos implementan las variantes de las series 300 nos implementan una cosa que por favor espero que no se llegue al error ¿vale? que es el hecho de que si añadimos un componente a la nave cuando nos destruyen la nave ese componente cuando clameamos seguimos teniendo ese componente ¿vale? que esto en teoría no va a pasar cuando salga el juego es decir yo no compro un componente de clase A de grado A de clase militar se lo pongo a mi nave y cuando me destruyan cuando reclamo pues sigo teniendo ese componente pues en esta 3.5.1 parece ser por lo que he estado yo leyendo y escuchando sobre el tema de Boccati es que todos los componentes que le añadamos a partir de ahora a nuestra nave se va a quedar permanentemente y hago así entre comillas permanentemente a nuestra nave ¿vale? pero claro la gente por favor que no se confunda porque al final la gente dice ah pues esto es así pues esto va a ser así no, no va a ser así o si es así no debería ser así no sé si me explico otra cosa importante que están implementando son mejoras de calidad de vida o sea están arreglando bugs y detalles que obviamente siempre se te cortó se te corta un poquito ya, disculpen esa es la conexión mía seguro que están implementando mejoras de calidad de vida y corrigiendo bugs ese tipo de cosas que siempre son bienvenidas eso siempre tiene que hombre por favor esa 3.5 es infumable o sea es infumable con mucha gente tú Citi Centec antes lo has dicho que llevas no sé cuántos días sin jugar yo creo que llevo sí, llevo dos semanas sin abrir el juego lo abro a veces cuando por ahí hago los videos para YouTube y lo vuelvo a cerrar no juego no juego ya me cansé sí, es infumable es totalmente injugable hombre, Vizel tú con el Red Day tú con el Red Day el hecho de crear los grupos y los equipos es una odisea no sé cómo lo haces hay un bueno, a veces va a veces no va ¿cómo lo hago? pues mira muy buena pregunta os lo voy a comentar para el que no lo sepa ¿cómo lo hago? porque cuando creas una party raro es cuando ves los nombres y cuando a veces ves a la mitad del equipo a veces no ¿cómo lo hemos hecho? hemos dicho que para solucionar este problema que todo el mundo en la medida de lo posible traiga una armadura blanca y otra roja de cualquier tipo de esta manera conseguimos dos cosas una saber quién coño es tanto equipo por el tema del bug y dos practicar el hecho de no disparar a todo aquello que no esté en tu party muchas veces hacemos la misión del VIP y el VIP acá ha muerto porque disparamos a todo lo que no está en party pues esa es una solución armadura es simplemente visual pero es una mierda es una mierda a ver el tema de estabilidad el tema de la estabilidad de esta 3.5 esta 3.5 yo he estado hablando con gente que acaba de iniciar entonces claro el juego es una cosa nueva y entonces lo ve diciendo no pero es que claro esto es nuevo esto tal entonces me recordaba un poco a mí en mis inicios ¿no? de joder es que esto es nuevo esto hay que darle una oportunidad a tal cual la verdad es que este parche 3.5 desde mi punto de vista es mi opinión es una castaña de grande como toda España o sea es un castañón muy grande esperemos que la 3.6 que tiene es que yo estoy nervioso realmente la 3.6 está al caer es que no es que nos van a hacer la misma es verdad nos van a sacar una PTU y hay que decir que la gente que conozco de Bocati ahora mismo que está jugando dice que la 3.351 que es la falsa 3.5 va bien y han solucionado muchas cosas importantes como las armas fijas y bugs tontos los han solucionado pero es el mismo debate esta es lo que tendría que ser la 3.5 no la 3.5.1 pero bueno de momento lo que tenemos es Bocati y el Bocati parece que va bien y como decía Neo no creo que pase esta semana espero si yo creo que esta semana vamos a tener no PTU sino Live apuesto a eso que sacan directamente Live no lo sé pero si que es verdad que hemos tenido a veces PTU para todos y al día siguiente Live eso si que ha pasado si que el PTU te dure la primera oleada un día la otra oleada la segunda oleada la tercera oleada y sale Live ya listo o sea pero que no van a no van a tardar nada o sale Live directamente yo estaba escuchando recién a Bicel lo que él decía de cómo arma las partidas en los Red Day y demás y bueno aún no siendo los Red Day cualquiera de ustedes que quiere jugar con sus amigos y le dice bueno son tres amigos bueno vení te invito invítame para que te agrego de la página no te agrego del juego del juego no funciona para que salgo cerremos todos el juego digo miren miren si habrá cosas importantes para hacer por ejemplo como trabajar en el tema de las partidas en el agregar amigos el independizar la página de lo que es el juego o uno u otro digo hay cosas muy importantes para hacer para mantenernos a nosotros que somos los que llevamos adelante el proyecto de gusto de entrar y decir bueno hoy voy a jugar con gusto Star Citizen no voy a renegar y agarrarme de los pelos porque Bicel me agregaste no no te agregue Ari para si yo te tengo bueno cerremos por eso cuando lo veo a Bicel armando las partidas y demás sinceramente es admirable a veces la paciencia que hay que tener para los eventos de los 50 Roberts me acuerdo que es que uno tardaba hora hora y media para armar el party o sea una hora de verdad aquí y streameando en vivo armando el party y tú decías coño hubiésemos comenzado dos horas antes y tú lo haces en tiempo récord te digo sí sí absolutamente con casi la misma cantidad de gente que estamos diciendo justamente ayer uno de los éxitos que tuvimos ayer y que hemos tenido siempre es que solemos hacer tres grandes misiones en menos de tres horas eso para mí es todo un éxito montando party preparando las parties sacando las naves haciendo los equipos explicando la misión ayer hicimos tres misiones a cada cual más chula la una de la otra en menos de dos horas o sea fue genial pero insisto que esto es porque es verdad que jugamos con la mitad del equipo que no lo ves y quería hacer también un comentario sobre este tema es que lo que decía Citizen es que ahora mismo tenemos parches que están injugables y soy de los que opinan coño céntrate más en desarrollar el juego que en arreglar lo que tenemos ahora que es oler el caramelo es es olerlo ni siquiera chuparlo pero claro pensándolo quizás rectifique un poquito la opinión esta que tengo porque nosotros básicamente los streamers los creadores de contenido en youtube capturas de fotos cualquier creador de contenido Star Citizen se nutre de esta gente para hacer publicidad sobre el juego publicidad gratis por supuesto o sea es publicidad gratis y la de millones que se ahorra Star Citizen en publicidad gracias a este tipo de gente es muchísimo y si a esta gente no le das algo bueno a lo que jugar haciendo hincapié en arreglar estas chorradas que dice Citizen Tech la publicidad gratis que te hace esa gente te la va a dejar de hacer o te la va a hacer incluso mal porque está enseñando cosas malas totalmente totalmente que bueno pero estas cosas malas estas cosas malas bueno malas recordemos recordemos que tenemos una publicación de uno de los de las revistas económicas más importantes que o sea o se mete en caña tíos es que es que este año es un año duro en verdad es un año duro en Star Citizen o sea los parches no prometen grandes cosas los próximos dos años son claves incluyendo este esa frase esa frase la escuché en el 2015 seguro estoy totalmente seguro que la has escuchado estoy seguro de lo seguro pero en el 2015 en el 2015 se reinventó el juego y en el 2015 no 2016 también escuché lo que pusieron por ahí por el chat que ahora se me fue pero pusieron recordar que estamos jugando que estamos jugando un alfa para mí no es excusa sí es verdad hay cosas hay cosas que son aceptables para un alfa y hay cosas que coño es que cuando tienes tantos años repitiendo esto es cuando tú dices que no es excusa y totalmente de acuerdo años experiencia equipo de trabajo dinero para invertir en tecnología digo Star Citizen la palabra la palabra alfa se le puede aplicar quizás a un juego indie que está conformado por un equipo de trabajo de 20 personas y que bueno uno puede aceptar diferentes problemas y demás pero un estudio que tiene 4 o 5 un equipo tiene 4 o 5 estudios en 4 o 5 países con la inversión que lleva diariamente ni siquiera ya anualmente diariamente mantener todo el equipo las tecnologías que va investigando y que haya bugs que vienen desde el año 2016 para acá hasta cuando cuando fue que corrigieron la palabra esto es un alfa no es tolerable ya el mobiglass vino a ser corregido hace nada exacto el mobiglass era la cosa del juego que yo más detestaba con toda mi vida por cierto gracias carlinos 81 gracias por el follow que está por ahí también bueno pero es muy bueno lo que decís vos el mobiglass lo arreglaron hace poquito y ahora se está hablando de que el mobiglass y lo lo hicieron por ahí que el mobiglass pasaría a mejor vida y adoptarían una nueva tecnología que no haya que tener que apretar el botoncito en la muñeca y que lo tengamos el eyeglass donde o sea nos tuvieron nos tuvieron tres años sufriendo con el apretando el f1 un montón de para ahora cambiar y ahora eso que van a cambiar otra vez se va a buggear y va y es permanentemente el cambio entonces decimos y cuando cada vez más lejos el juego yo detesto y si se fijan volvemos al inicio del podcast este totalmente yo lo detesto detesto el mobiglass no sabía esa información me sorprende muchísimo bueno no me sorprende tanto en verdad porque es que es que es que es que es súper como es que se dice en inglés clunky como que no es eficiente el mobiglass me parece o por lo menos para para todas las cosas que quiera abarcar el mobiglass no lo veo eficiente no lo veo una herramienta eficiente en ningún sentido hay algo aquí que comentaron en el chat lo acaban de comentar y esto me parece muy buena idea creo que hay dos cosas que se pudieran implementar en el juego ahorita que creo que mejorarían mucho las cosas número uno lo que mencioné antes el hecho de que yo te pueda transferir dinero por lo menos muy básico muy básico creo que ayudaría muchísimo y lo otro es que acaban de poner ya va aquí está que tenía que ajá moderar ahí una cosa Gordorax pone mi opinión para que el juego tenga un poco de color sería un servidor de 500 personas los fines de semana para eventos y donde nos pudiéramos reunir todos los aquí presentes si a veces ya peta con 20 naves pero es excelente a ver el tema no mira el tema el tema de los servidores vale el tema de meter servidores con más personas eso creo que lo van a realizar pero no se puede el último no se pueden hacer servidores de 500 personas ahorita es imposible eso se va a implementar en lo último de lo último de lo último los servidores va a ser lo último que van a implementar o sea incluso cuando salga la fase beta vete a saber cuándo se implementará el tema de los servidores vale yo creo que lo que una de las opciones para dar jugabilidad y que yo creo que es básico 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 misiones que sean de multicrew misiones de varios jugadores luego el tema de la economía hacer una interacción entre todos los planetas es que no lo han hecho y no se si lo van a hacer pero una interacción entre todos los planetas que tú puedas realizar una ruta comercial por todos los planetas que no sea coger crusader y de crusader de sus lunas porque es que si cojo hardcore y crusader no me renta o sea no me renta porque no puedo interconectar tanto o sea que conecten más la economía los servidores si hay lag en los servidores la minería está a cao no se puede hacer minería con lag en los servidores no se puede hacer minería luego la chatarra la chatarra si si el tema de la chatarra no nos acordamos el tema de la chatarra ahora lo digo rápido el tema de la chatarra hasta que no haya persistencia no hay chatarra hasta que no haya persistencia olvidaros del mercado de este mercado negro y yo lo siento mucho pero si no hay persistencia si tú destruís una nave y la nave no se queda fijo tú no puedes saquear no puedes saquear ninguna mercancía ajena entonces hasta que no haya persistencia no van a haber otras mecánicas y eso eso si dale dale si digo que en el parche porque tiene relación con lo que estás diciendo vos y que también Cordorax ahí en el chat en el parche 3.6 viene el el reward del del tema del cliente con contra el servidor las conexiones y demás yo creo que al menos de mi lado es lo más importante que espero en el parche 3.6 aún con la vanguard guard en esa que la amo pero eso es importantísimo porque tiene relación con el lag con los problemas la gente que le gusta el dogfight eso va a ser espectacular les va a venir de 10 pero sobre todo yo creo que ahí en ese parche si eso le sale bien y funciona todo exacto como ellos esperan ahí es donde van a levantar los servidores a 100 personas y esta es una especulación mía pero si no lo hacen ahí sinceramente este año vamos a seguir con 50 todo el año y recordemos que el año pasado tuvimos como un mes y medio en el que en un parche ampliaron los servidores de 50 a 75 personas hicieron un intento y no teníamos el OCS recuerdo creo que lo hicieron para Evocati lo hicieron creo yo no sé Evocati y estuve o a lo mejor en PTU abierto pero ahora con el OCS y con este sistema si realmente funciona ojalá ojalá simplemente suban suban los servidores de 50 al menos para llegar al 2020 y estar con 75 players es que subir los servidores a ver subir los servidores requiere alquilar esos servidores y requiere gastar dinero gastar un dinero que yo creo que se va más para el desarrollo no para la jugabilidad de una fase alfa eso lo meterán cuando salga la beta o sea es un poco lógico estamos en una fase alfa estamos hablando de 100 jugadores 100 jugadores por servidor digo no no estamos hablando de 1500 100 es tanto no es demasiado grande para 100 jugadores estamos especulando les voy a decir esta es la información esta es la información veraz se las voy a decir acá el que si me equivoco de verdad corrijanme inmediatamente eso es lo que yo tengo entendido según lo que hemos visto CitizenCon del año pasado el road to life creo la presentación que hace el final de Chris Roberts las dos cosas los dos elementos principales en los que se están trabajando estas son las dos cosas más importantes número uno el sistema de organizaciones que básicamente no existe existen unas organizaciones en una página existen unas organizaciones en una página web eso es todo lo que hay no hay mecánicas absolutas de ningún tipo para las organizaciones ok existen organizaciones en los discords así es Ramala muchas gracias por el follow gracias Ramala y número dos lo más importante la persistencia la persistencia viene en varios niveles ok que ocurre no vamos a tener ningún incremento de servidores ok en el futuro cercano porque porque los servidores no dan para más ok hasta que no se creen dos cosas número uno el object container streaming del lado del servidor ok y el server meshing el server meshing la tecnología para unificar todos los distintos servidores en un solo servidor global lamentablemente la tecnología la están desarrollando porque no la tienen no la tienen y los servidores de Amazon que los que tenemos que están usando ahorita no sirven para esto ok no dan más están hasta el tope de capacidad Brian Chambers nos dijo en la British & Con estamos desarrollando más contenido a una velocidad mayor de la que podemos implementar dentro del juego ok no la podemos implementar dentro del juego porque nuestros servidores no dan para más ok están hasta el culo de comprar RAM y de comprar cosas para poder meterles al juego y no se puede no va a haber incremento de servidores de aquí a un buen tiempo hasta que no tengan esas dos cosas hechas si esas dos cosas hechas las hacen mañana mañana juren lo que tienen servidores de cualquier cantidad de personas pero eso no va a ocurrir esa es la información creo más veraz o más actualizada que hay hasta ahora el server messing y el alfa container o sea todo eso que has comentado eso es la base de este juego básicamente es la base es la base de todo esto pero a partir de ahí te das cuenta Ari que esto que acabas de decir digo no es mala noticia digo es pésima pero eso eso es si crean contenido a la velocidad a una velocidad espectacular y después no lo pueden implementar porque no existe servidor en todo el planeta tierra que pueda desarrollar eso digo no tenemos que como que bajar la persiana cerrar el negocio poner llave e ir si pero bueno obviamente lo que si se ha dado a entender es que lo están haciendo lo están logrando y lo están desarrollando es simplemente cuestión de tiempo cuánto puede tomar eso solo Chris Roberts es más ni Chris Roberts lo sabe eso no lo sabe eso no lo sabe ni Dios ok la tecnología avanza a pasos agiantados día tras día tal cual en definitiva ahora mismo el juego que más jugadores permite dentro de un mismo servidor no sé si eran mil puede ser es como se llama el juego este el medieval puede ser no sé cómo se llama el juego y les cuesta yo escuché un artículo que les cuesta mantener tanto jugador dentro de un servidor este servidor es gigantesco ah el que que tienen que farmear y demás es medieval creo que es medieval no sé cómo se llama creo que eran mil no sé si me equivoco dieron 50.000 en el atlas lo que dice JB en el chat es así si el EV pero el EV que tipo de carga de datos tiene el EV comparado con Star Citizen no puedes comprar ningún juego no no es verdad 10.000 son muchos pero el tipo de carga que tienes cada usuario comparado un juego y otro no se puede comparar que 10.000 ya son muchos a ver a ver si 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 en el chat alguien sabe esto no lo sé y por eso le pregunto cuánto en el modo multijugador porque tiene el modo solo también en el modo multijugador puede cargar Elite Dangerous es un número que no lo sé como te gusta anímate si 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 no pero da perspectiva da mucha perspectiva y dicen ¿tú eres más de Call of Duty o de Battlefield? ¿puedes más de Star Wars o Star Trek? da igual mira en este tema le tengo que decir para el que ha visto un poco mis directos pero Star Trek me encanta y no hay nada malo en que sea fan de los dos ya está no hay más y lo mismo pasa con Elite y pasa con Star Citizen no hay nada malo bueno vamos pero pero sí sí pero digo antes de cerrar este tema digo ¿por qué por ahí puse de ejemplo en eso Elite y en el directo anterior también puse el tema del que habíamos charlado del AutoAIM y había puesto de ejemplo también a Elite en eso digo no es tan malo copiar las cosas que otros ya han desarrollado y que funcionan bien no está para nada mal digo la rueda ya se inventó entonces no inventemos otra rueda por eso en esto digo pregunto no sé cuánto Elite soportará y si Elite soporta 500 ok utilicemos de momento el sistema Elite después cuando cuando venga lo demás que están desarrollando lo utilizaremos pero mientras usemos lo que ya está no 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 tenemos que o sea de parte de decir digo no tiene que haber ese orgullo de decir no yo voy a hacer lo mío y no no digo eso no lleva a ningún camino a ver también es verdad el retraso el retraso que llevamos en el en los cumplimientos de los parámetros en el ROAD map vale que en principio todo se achaca todo todo absolutamente todo se achaca al desarrollo a esa fase beta del Escuadrón 42 que que está al caer ¿no? el Escuadrón 42 para mí ha sido el culpable de todo lo que está ocurriendo te digo claro pero hasta va a ser la prueba de fuego el Escuadrón 42 porque tanto esfuerzo tanto retraso tantos años de esperar a este desarrollo del juego de Star Citizen por un Escuadrón 42 o sea la incógnita esa incógnita va a quedar en cuanto salga la beta del Escuadrón 42 a ver la cara del grito que vamos a poner algunos esperemos que no cuando probemos esa pedazo de beta del Escuadrón 42 ¿no? por cierto la pregunta que habían hecho anteriormente sobre cómo se va a financiar el juego el Escuadrón 42 va a financiar el juego también obviamente si es exitoso y tiene buenas ventas va a financiar el proyecto también de manera una cosita porque nobleza obliga acá hice una búsqueda rápida puede que lo que estoy leyendo pero bueno es del foro de Frontier y dice que por instancia son 32 o 33 jugadores nada aclarar eso un poquito ok chicos rápido unas menciones rápidas esto lo voy a voy a correr rápido con esto lo que está viendo en pantalla obviamente es del último RTV lo que están viendo en pantalla es justamente las imágenes del último Star Citizen Live o Reverse Reverse como lo quieran llamar esto fue el viernes para aquellos que no no lo pueden entender se los voy a explicar rapidito lo que hablaron ok no fue nada particularmente vamos a decir relevante o importante hubieron dos cositas que mencionaron bastante interesantes una de ellas es sobre obviamente lo que vemos en la página de RSI con la cuestión de las naves porque tenían simplemente está John Crew en pantalla está Paul Jones y otro chico que no me sé el nombre que son encargados de todo lo que es el desarrollo general de las naves John Crew es como que el chivo que más mea o el jefe de los jefes en cuestiones de las naves que es el chico este pelirrojo que está ahí que es muy carismático el sarcasmo y en verdad estaban hablando más que todo de cómo es el desarrollo general de las naves cuestiones del desarrollo desde los conceptos hasta que lo puedan implementar y tal y que se yo nada que no se sepa a nivel general nada realmente importante pero si hablaron del tema de la página web de los stats que se muestran en la página que simplemente como todo está cambiando tanto RSI ni se va a molestar en actualizar la matriz ni los aspectos ni las características de las naves que tienen en la página web pues ya les vale les vale ahorita dicen que ahorita para qué si simplemente lo que se ponga lo que se ponga en esa página web ahorita no es no es importante porque no es la información verdadera o verídica que se va a manejar de las naves todo está sujeto a cambios como siempre dicen eso también incluye las imágenes que ven de las naves ese tipo de cosas que estaban hablando en el chat justamente antes sobre la cutlass mencionaron obviamente que naves van a tener ciertas mejoras una cosa que a mí me llama mucho la atención es que la freelancer va a tener ciertas mejoras esto incluye sobre todo creo que afecta a los que tenemos una freelancer max es la torreta trasera que es una pedazo de mojón que está metido atrás que no te permite meter ciertas cosas como un ursa rover que muchos quieren meterla en la freelancer max eso supuestamente que lo van a corregir pero no están sus planes ahorita inmediato pero que si lo van a hacer la m50 de origin también tiene unas mejoras próximamente en el roadmap bueno no sé si están en el roadmap o vienen las mejoras como tal pero que ya las mencionaron que la m50 porque es la única nave de hecho bueno la única nave de origin que no tenía un rework porque hasta el 85x le han mejorado varias cosas las alas unas cositas allí las armas si hay que recordar que la m50 viene como la tenemos hoy viene desde el 2014 puede ser que no va a tener ningún tipo de cambio y es una nave que va a tener unas mejoras no necesariamente es un rework hay que diferenciar lo que es rework rework es un rediseño remodelado replanteamiento re 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 de toda la nave van a ser mejoras ok yo no creo que vaya a cambiar mucho el aspecto exterior si es que llega a cambiar lo dudo pero la nave como tal va a tener unas mejoras ah y una cosa también que mencionaron era que no sé si se han dado se han dado cuenta que todas las torretas el diámetro de la carcasa donde va la torreta es del diámetro por ejemplo si han visto la 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 constellation el mejor ejemplo las entradas laterales que tiene esas entradas y las torretas todas tienen el mismo diámetro que eso va a ser obviamente para cuestiones de docking de anclaje con otros con otros elementos y también obviamente para la mecánica de poder asaltar naves poder destruir esas torretas y crear el espacio para poder penetrar a las naves ok este tipo de cosas fueron las que mencionaron que eran bastante relevantes cositas importantes del resto de la charla de dos horas no mencionan más nada importante el RTV de este viernes no muy interesante obviamente van a ver los resúmenes de no sé si Blackout va a ser un resumen Nacho Villa gracias por el follow el hangar también me imagino que sacará resumen me imagino que sacará otro resumen de ese tipo de cosas por otra gente pero estén pendientes a eso si quieren más a fondo también está el original ya montado en el en el YouTube es interesante que hayas dicho que yo no lo vi pero que hayan nombrado el tema del docking ya que el el docking dicho por ellos mismos estaba totalmente descartado porque era una mecánica bastante difícil de implementar y bueno ya lo que han hablado a lo largo de estos años voy a corregir no es que mencionaron no es que mencionaron la mecánica como tal sino que sobre todo creo que es el Lando disco Lando que hace un guiño así como que bueno ya se pueden imaginar si tiene el mismo diámetro que las entradas de ciertas naves que se podrá hacer con eso entonces hace un guiño sí es eso ahí va ahí va ese fue el comentario verídico que hicieron el viernes más nada a ver otra cosita que me gustó mucho y creo que deberíamos mencionarlo las plantas estas que van a poner en Microtech aunque quizás para muchos les parezca algo irrelevante estas planticas ok son creo que son bastante importantes voy a ponerlas aquí en pantalla rápido y por qué y por qué creo que son bastante importantes estas plantas están mencionan acá en el en el programa que eran exclusivas de lo que va a ser Microtech Microtech va a ser un planeta que creo que en su totalidad va a ser un planeta un planeta tipo Canadá un planeta helado frío ok y obviamente van a haber unas ciudades o unos lugares creo que una de las ciudades principales se llama New Babbage y esta ciudad creo que va a estar compuesta también por ciertos domos al estilo la nave Endeavor y obviamente es donde la vida va a ocurrir dentro de esa ciudad y mencionan que estas plantas van a ser únicas en su estilo dedicadas solamente para Microtech obviamente eso ya te da a entender de que va a haber vegetación que va a ser única por localidades cosa que me parece sumamente importante y el otro aspecto también que hablan es sobre que estas plantas que ven allí en pantalla son alteradas genéticamente unas tienen creo que distintos tipos de ADN no sé de dónde coño vengan y tienen distintos tipos de propiedades en cuanto a la calidad de la planta o el tipo de planta o lo que esa planta produzca que esto ya te da entender también qué puede venir a futuro o qué se puede hacer con todo el tema de las plantas es lo mismo el mismo concepto del componente y el subcomponente de la planta incluso llevado ya al extremo Parca tú que decías de rizar el rizo con los componentes sí no 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 eso es que no será así el tema de las plantas la función de agrícola la mecánica de agrícola yo cuando la leí fue aprumadora para todos aquellos que les gusta el farming y plantar y modificar genéticamente lo que en un principio han dicho que van a implementar para la mecánica de agrícola es brutal desde la cantidad de sol desde la modificación genética que le haces a las plantas cuánto agua le das a esa planta el tipo de tierra que le vas a meter si te parecen los componentes y subcomponentes abrumador el tema pero a ver esto sí pero esto esto va a ser la primera interacción como siempre del posible rol o la mecánica del científico ¿no? en el caso de plantas el tema médico también falta esa conexión ¿vale? falta que expliquen la conexión de las plantas de esas frutas que se pueden recoger si eso la interacción del alimento si esa conexión que vos decís Barca puede hacer por ejemplo como sucede en Norman Sky donde se interactúa con todo el entorno de vegetación planta árboles demás sacando por ejemplo de un árbol sacas carbono de la otra planta sacas no sé magnesio lo que sea sodio y quizás ahí tenga la unión porque imagina vos que digo estás regando tus plantitas sembrando y cuando vas a cosechar después con tu nave de esas esa vegetación la transformes por ejemplo digo cualquier cosa en carbono entonces ese carbono lo puedas vender como mineral en tal lugar y ahí se va haciendo la cadena está buenísimo está muy muy bueno yo les voy a decir una cosa hay gente que si en el juego vas a tener que producir dinero de alguna u otra manera directa o indirectamente o alguien va a producir si en el juego vamos a tener que producir dinero eso está claro y el dinero lo vas a tener que producir de manera directa tú o indirectamente alguien lo produce por ti ok y el que quiera hacer dinero verdad va a elegir una profesión que cree que sea la más adecuada para ellos yo les voy a decir una cosa mi interés obviamente es la minería en el juego muchos lo saben pero mucho cuidado con esto la agricultura esto probablemente sea lo más prolífico del juego en un futuro a ver todo todo va a dar dinero absolutamente todo ¿tú crees? todo yo opino que la chaterrería fíjate para los que han jugado a Ogame me entenderán ojo mi opinión personal yo creo que esto va a abrir un abanico de cosas porque no creo que todo el mundo tenga el interés de la agricultura como tal es algo bastante vamos a admitirlo peculiar que alguien quiere decir yo quiero dedicarme a plantar no mucho lo dicen bueno pero ahí es donde digo se demuestra la grandeza de Star Citizen digo mientras digo por ejemplo a mí me gusta el tema del salvage y voy a estar preocupado digo la reclaimer y cual la chatarra y esto lo dejo esto quizás haya otro que esté con el tema del dogfight y ver cómo overclockear cuánto overclockear cómo le va a afectar el desgaste a sus componentes en una batalla y después va a estar el tipo vamos a usar a Parca de ejemplo va a estar Parca preocupándose con a ver cómo genéticamente va a mejorar tal o cual planta y qué resultado va a tener si después de eso va a obtener carbono si va a crecer más rápido o peor a ver recordáis que la 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 cómo se llama la Reliance tiene un microscopio ¿no? claro con eso que estás diciendo tú Citizen o sea ese microscopio esa muestra de ADN de una planta o de que vas a sacar una muestra ¿no? o sea toda esa relación tiene que estar sigue Citizen sigue hablando disculpa no 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 digo está buenísimo y demuestra la grandeza del proyecto digo y que no todo va a ser bueno como suelen escribir por ahí el piu piu o sea ir disparando por todos lados a todo lo que se mueva digo no por ahí en algún rincón del universo va a haber alguien que tenga su parcela de 4x4 y va a estar todo el día ahí caminando o con su vehículo o mañana nos saquen un tractor espacial para para que digo no y va a estar ahí con sus plantitas y está bien está perfecto y está buenísimo Neon Soul muchas gracias por el follow yo les digo algo yo para lo que para todo el abanico de posibilidades que quieren planificar implementar y este tipo de cosas te digo una cosa es muy probable que mucha gente haga toda su carrera de Star Citizen en un planeta ¿por qué no? absolutamente sí si consigues el planeta ideal para tus gustos o para tu carrera te pudieras fácilmente quedar ahí y hacer una que otra excursión de vez en cuando pero te digo que da el abanico de posibilidades Parca Parca que mencionó lo del microscopio y yo no sé si esto fue un error de Zig se los voy a mencionar a ver si alguien se percató ellos hablan que mezclan ADN de estas plantas de plantas terrestres ellos dicen human 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 DNA o human plants pero no plantas humanas ¿verdad? no es que mezclan ADN humano en la planta no sino ADN de las plantas terrestres humanas con ADN de otro tipo de plantas las mezclan ¿verdad? pero también mencionan que hablan de la mezcla de ADN bandul imagino de plantas bandul en este ADN pero según sabemos del lore los bandul no tienen un planeta los bandul son nómadas exacto entonces si esto fue un error o es que si va a haber una especie de no sé discúlpenme yo me estoy fumando una acá pero hicieron esa mención y yo me quedé así como que bueno pero ya va los bandul en teoría están por ahí no tienen un hogar como tal ellos no tienen un planeta hogar no quiere decir que no ocupen planetas pero no tienen un planeta hogar como para decirle bueno esto es ADN de plantas bandul no sé qué fue eso si alguien en el chat tiene la respuesta por favor a ver yo una cosita digamos teníamos pensado un programa de una hora ahorita llevamos ya para dos horas yo tengo que hacer cositas vamos a ir concluyendo con este y algunos temas que nos propongan por el chat e ir concluyendo si yo creo que de todas maneras ya tocamos todos los temas que queríamos tocar y más de hecho así que bueno yo la verdad a ver qué dicen por acá por el chat no hay nada aquí no no es más nada tontadas muchísimas gracias a ver antes de cerrar antes de cerrar y porque es muy corto lo que les propongo y también a la gente ya van a terminar esta Anton para fin de año o primer trimestre del 2020 lo terminan cuál es el sistema o qué clase de sistema piensan que continúa yo lanzo una moneda y digo que amigo enemigo neutral sistema pirata hombre si van a si van a hacer a ver si van a hacer el sistema hablas de sistema como tal el siguiente sistema si van a tener que hacer conexiones con puntos de salto es decir hay la interacción de los agujeros de gusano para ir de un sistema a otro pero no tiene por qué ir en orden tal y como lo tenemos en la web en el star map habrá que buscar las relaciones de los puntos de salto y a ver qué sistemas conecta con Stanton o a lo mejor se le va el perol y dice metemos el sistema sol y de un punto de salto a otro los pueden cambiar yo creo que van a ser lo que hace falta hoy estamos en un sistema absolutamente dominado por la UE así que creo que hace falta un sistema que sea lo contrario un sistema pirata absolutamente fuera de la ley y eso es lo que implica Pyro y Pyro es un sistema que está pegado a Stanton si después buscan en el star map está absolutamente pegadito y es muy muy interesante el lore de Pyro porque habla de la ilegalidad absoluta y que la UE permanentemente intenta este ingresar digamos a dicho sistema y debido a la ilegalidad la piratería que hay todo nunca logró controlarlo entonces creo que y además es un sistema pequeño que ese no requiere tanto trabajo así que bueno es mi opinión esa bueno bueno si hay cuevas y mar y giroplantas y animales que creen ustedes que van a anunciar para la CitizenCon yo creo que un jump point fíjense que una de las cosas creo que la única imagen que presentaron para la CitizenCon esta que viene el año es una frase de un explorador supuestamente yo la UE había buscado en su momento un explorador importante que creo que fue la persona que encontró el primer jump point el primer punto de salto en el lore creo que ese era el nombre no me acuerdo ahorita y creo que la CitizenCon va a tener un tema en cuanto a la cuestión es de exploración que puede ser saca la Carrack que se yo o probablemente algo relacionado a un jump point quizás tengamos acceso o van a mostrar algún video algún demo sobre el primer punto de salto los tiros lo que más esperamos para este siguiente año la mayoría de gente es la Carrack y el tema exploración que va a ser un punto muy fuerte de Star Citizen y ya que metieron esto también ahí lo tienes quizás nos confundamos pero yo lo veo claro y en botella de todas maneras gente para todos aquellos que hayan recién llegado vamos a ir finalizando este directo que sepáis que estamos estrenando oficialmente como un podcast este canal de Skynet así que os invito a todos a darnos follow a este canal nos estáis dando follows a todos porque este canal es de todos del staff de Skynet que regularmente estaremos haciendo este tipo de directos aquí en este canal lo puede hacer Parca y Neo con un invitado yo y Tex con otro invitado es decir vamos a intentar que este canal esté constantemente haciendo este tipo de directos en los que os traeremos la más novedosa la más actual información sobre Star Citizen que nos han ido mostrando oficialmente traemos a gente invitada estaremos por aquí estaremos haciendo los mensuales aquí en este canal de Skynet así que bienvenidos nuevamente a este recién estrenado canal de Skynet aunque ya lo hicimos un host con los Red Days os invito a darle follow hombre Mr.Foyet nos acabas de dar follow ahora es increíble hay que despedirlo te bajo el sueldo te bajo el sueldo así que nada hoy domingo día 2 vamos a finalizar este super estreno nos tenéis por Youtube también ahora Mr.Foyet castigado vas a linkear el link de Youtube aquí en el Twitch de tal forma en el Youtube el de Twitch y nada más gente algo más que comentar bueno primero no se vayan vamos a hacer un raid vamos a buscar aquí un streamer rápido que esté haciendo Star Citizen como tal le vamos a hacer un mega raid de parte de toda la comunidad que nos está viendo acá ahorita así que vamos a a invadir a alguien el alquiler está por ahí que creo que es nuevo alquiler si me pasan el usuario y saben de alguien que esté haciendo Star Citizen como tal vamos a darle y bueno lo vamos a hacer yo por mi canal voy a estar haciendo a veces no sé si voy a poder hacerlo todas las semanas cuando sale la TV los jueves hago la traducción simultánea de la TV cosa que quizás para algunos es bastante interesante si no espérense hasta que hagamos el directo acá donde lo vamos a comentar a fondo y tal y que se yo probablemente tengamos un invitado especial para el próximo directo el próximo podcast quizás en dos semanitas uno de los streamers españoles de hecho el más conocido hasta ahí hasta ahí hasta ahí como te muestras polen yeah y bueno lo tendremos quizás acá vamos a ver y bueno para creo que de aquí a dos semanas tendríamos 3.5.1 y bastante mierda que rajar de la 3.5.1 así que vamos a tener suficiente para mostrarles te ha escrito lo que tienes que escribir para hacer el ride vamos a saludarle así siempre mola hacer mucho un ride vamos a ir todos los de este chat a saludar a un streamer de habla hispana que hace poco que está streameando por ejemplo este digo ah bueno ya le estamos dando así ya ya lo puso ya lo puso 34 viewers vamos chicos cuídense nos vemos hasta el próximo podcast un fuerte abrazo a todos chicos nos vemos dos semanas gracias a todos